Hice el trato, dame llegar allá y me salí, voy a entrar otra vez, no sé por qué. Después que el tagracia estaba tan previa. ¿Verdad que sí? Después que el tagracia estaba tan fina. Voy a tener que escribirlo otra vez. El tagracia tiene que conseguir un mustang de una vez para que tú veas. Falta, gracias. Anda, anda. Ya, lo ahora voy a tener de 20 años. No sé si la ciudad se siente sobre lo que sucedió. Ya, lo que te acuerdas de todo lo que le puse a la otra. Yo creo que era la cara como el dos, ¿verdad? Ajá. Mira, mira, mira. Yo te dije a ti que el NPC... Es una puñalada. Una puñalada. No me deja. Comparte pantalla ahí, para ayudarte. No me acuerdo la cara, man. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Y eso? Ya, lo voy a tener que buscar el otro stream para saber la cara. Déjame ver si la gente se acuerda. Mira, aquí estamos otra vez, me dicen. Diablo, 115 personas que quieren ver a Altagracia del Pilar. Mira, como yo, ¿qué cara era? La cara 3, la cara 3, la 3. La estás buscando, ah. Sí. ¿Y el color de piel? Ah, tú eres ese mismo, ese mismo color de piel. No, 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 era como más oscurita. Pues, pues, dale a ver para la skin hoy. Eh, es un hacker. Este, este, yo creo que era. Sí, lo sé. 20. Ronnie. Muñeta, ¿dónde tú estás, cabrón? Este era skinny. ¿Cómo le escribo? Esos ojos eran azules, ¿verdad? No sé. Sí. Mío, te puedes joder la cuenta con cojones, oíste. ¿Te la puedo ver? Sí. Sí, yo tuve... Me voy con todo eso. Eh, la ceja. Neutral, yo creo que la puse neutral. Era neutral, ¿verdad? Ya, 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 neutral. Tú la dejaste neutral la ceja. La nose era como que neutral, ¿verdad? Y tú la dejaste la que estaba normal. ¿Qué hago? No, era teen. Finita. Deja que él te dé más desgracia. Y esto era así. Oye, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ah, pero se ve muy hincha, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que tú tienes que todavía cambiar de ajá, la quijá, los cachetes. Esta era la quijá, Wick. Yo la cogí, la más chiquita esa. Ajá. Los oídos neutral. Es chic neutral. Y como yo como esto, cabrón. Los dientes así. El pelo. Lo cambio. Era marrón, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hizo? Lo que él te acaba de dar ahora mismo, mi hijo. Eso te da un pila de guardia, por eso. Cabrón, si tú no viste todos los chavos que yo cogí. Esto no tenía nada, ¿verdad? Que esto de... No, eso tú no lo tocó. Eran los chavos que yo tengo, maricón. Me estoy uniendo contigo, Dory. Kate, Sibri, Flutcher. Ay, mi cabrón caballo, no viene, cabrón. Míralo aquí. Cabrón, cabrón. Eh... Bota el... Lo que tiene ahí, pa'l carajo. Esto lo boto, esto. Sí, bota el venado. Bota eso pa'l carajo. Espacio. Bota eso pa'l carajo. Anyway. Este... Cabrón, te dio casi mil pesos. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer pa'l carajo mil pesos? Cabrón. Como diez misiones. Ajá. ¿Era así? ¿O no? ¿Y eso no se le puede escribir? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? Pero es que el color de piel no era ese, ¿verdad? Te voy a decir el color de piel a mi mito. Déjame entrar a tu lado. Porque es que se ve como que muy hincha ella. ¿Wizard? Cabrón. Cabrón, dame a espellejarle. ¿A tú estás espellejando? ¿Y el oso me lo puedo llevar? No, ¿verdad? Yo creo que era el último. Era el último, era el último, skinny. El tres. Te voy a ir dando a tu life pa' verificar eso. Yo creo que si era el tres, ¿verdad? Ay, mi caballo se lo voy a hacer y va luego. Cabrón, gracias. Escuchen lo que me pasó. Me pasó que... No, acá, espérate. Me pasó que la batería de la computadora empezó a chillar. ¿Te acuerdas? La cara de la número tres. Ok, la piel y verla que como rosadita. ¿Rosada? Como lo que algo. Y deja ver, deja ver, deja ver, colores. Deja ver, colores de piel. Tiene este... No cambia, la ja entra, entra el colores de piel. La que hay, esa misma, esa misma. ¿Pero cómo lo cargo? Es que el oso legendario. Te acabo de dar algo, el legendary skin del oso. Eso es lo más legendario que tiene en el juego. La carne es del oso. Yo creo que le hice todo lo demás. Oh, mala mía, mala mía. Wizzle, espérate. ¿Cómo te lo pongo ya otra vez? Mérico, ya fue lo último. Entonces, ahora ya, ¿qué le doy? ¿Cómo lo puedo coger? Ahí. ¿Qué es esto aquí? Hay más cosas. Estaba yo, deja la, esto será la ropa. No me deja cogerlo, maricón, el oso. No, no creo que esa sea la ropa. Tony, ¿cuál es la ropa? ¿Tú no le cambia la ropa? Sí. No. Oh, eso pasó. No. No, pero si le subo aquí y le bajo acá, mejor lo dejo así. Lo arrastro, ¿verdad? Tony, ¿no se le cambia la ropa? No, la ropa no se le cambia. Tienes que comprarla. Adivina. Está dando lutearlo. Mira a ver a Altagracia si se ve bien así. ¿Me dejó lutear? Sí, loco. Cabrón, pues vamos a llamar a Ibe para que cabrón se hackee. Sí, sí, sí. Ibe, escucha. Un tipo, un hacker, un hacker me dio un cofre y tengo como mil pesos. No puedo coger más nada. ¿Oíste? Mira, Tony, ayúdala porque no la dejas. Sí, te estoy jodiendo. Me avisa para invitarte. Tony, no la dejas dar con coin a ella. Ella ya se creó el personaje y todo. Vamos, hombre, maricón. Compárteme, Ibe. Ella está compitiendo. He compartido hace rato, pero no me deja hacer más nada. Ok, porque tienes que ponerle el nombre, la appearance. Dale el pito. ¿Hiciste el pito? Me lo dije, mira. Dale atributo. ¿Dónde? No, no, el pito es el de abajo, ese. Ese. Me huele. Ese, dale ese, dos veces. ¿Ya eso tú lo cambiaste? No. Ok. Dale, aprieta el enter para que veas el de esto, el como es. Oh, ya. ¡Ey, radicali! Así. Ajá. No sé, ese mismo. Ya. De ahí no da como ver nada. Ajá. Dale atributo. Ajá, los de He1. Súbele uno. Súbele uno, súbele uno el corazón. Ya. Ahí, dale. Ajá, enter. Ya, me dice que le deba para atrás, pero no me deja, no me deja confirmar. No, porque tienes que darle ahora, dale pa' arriba. Dice, di que, you must and you character to atributo. Ajá, dale atributo, dale atributo. ¿Cuál es el tributo? Ah, el último ahí, ve. Ahí. Dale otra vez. Ok, ya le diste uno, sube. Ajá. Qué raro, porque es que yo le dije ahí idea de esto. Dale ahí pa' atrás. Porque tengo dos puntos. Ahí. Aperda. Oh, pero ahí, ahora sí. Ahora sí te va a dejar, ve. Ahora, Dios mío. Altagracia del Pilar. Mira, se ve bonita. Me quedó linda. Era enseñando las uñas. Hay que hacerle uñas. Enter. Si me dan algo, cuentan conmigo. Yo no sé, yo estoy implorando porque no sé de qué se trata. Enter, Ive. Ok, ya. Ya se ve linda. Te invité a la sección, Ive. Acéptala. Estoy implorando radicalmente porque yo no sé absolutamente nada y yo no quiero estar perdida. Y el hack es tipo, entonces. Dale eso, dale skip, dale skip, eso, dale skip. El hack es Tony, tiene gombo puerto. Sí, sí, le metí unos verdaderos rafagazos cabrones. Alta, quedaste regia, pero necesitas un dentito urgente que haga revolviéndose de la risa. Ay, Dios. Ok, eso todavía no ha terminado. No, que iban a esperar que le cargue a ella ya. Cabrón. Ya está el hacker. No sé, se fue. Lee, ¿cómo es que es eso, ah? Que le dio todo eso a Tony y se fue. Cuando Tony venda esa piel legendaria de ese otro, ahí son dos miliputas de la risa. Bueno, Paco, uno, tú tienes que darle el mismo tiro. No me deja. ¿Este lo puedo saltar o no? Sí, sí, dale de esto. No me deja de esto, maricón, mera. Eh, ¿a qué le doy ahora? Eh, dale... ¿No sé el club? No, no, no. Dale, dale back. Escape, dale escape. Ajá. Eso, sáltalo. Sálte ese video. ¿Cómo lo salto? Eh, escape, enter, le adiós, space. Le doy space, right click. Le doy enter. Right click. Right click, no hace nada. No, todavía. Espera, ese tienes que verlo. Porque es que esta caja, tú tienes que coger esta caja, obligado. Tienes que coger esta caja, obligado. Es que Iber, tú nunca viste ese video. Pa' ti es que lo tienes como que te lo... Cabrón, ese tipo me dio, es que era mayor. ¿Dónde yo chequeo mi... 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 ¿Cómo se llama esto? Mi inventario. El tipo... El tipo le cayó del cielo a Tony. No, no, no lo cierro, no lo cierro, no lo cierro. No, 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 no lo he cerrado, no lo he cerrado. El tap no me sale nada pa' ver. Dale a menos de pausa. De... De... Dejo de... Yo no me quiero que de perdi en esto. El video lo tengo configurado en el space, ahí me salen los alimentarios. Alta gracia del pilar. De una vista de Iber, vamos a ver. Mírame que linda, papá. Mira tú estás en la montaña, qué suerte tienes. La voy a invitar. Un de la L, este Iber. ¿Cómo era que le invitaba L? No, yo le invito ahora. Player. Aquí. Aquí. Te invité, Iber. Ahora sí. Sal de la L. Sal de la L, Iber. Para que no... Ah, mira. Ahí está la invitación. Ahí, acéptala. Ahí. Mira qué bonita te quedó. ¿Cómo la traigo pa' acá? La gracia del pilar es una mujer muy elegante. Se viene a quedar con todo. ¿Cómo la traigo pa' acá? Ella viene, ella viene, ella viene, ella viene ahora, ella viene ahora. Esto hay que esperar. Ella está, ella está por ti. Le faltó solamente el lunar encima del labio. Eso es lo que le faltó. El lunar es sexy. Deja que tú cojas esa caja. Oíste, que está aquí al frente. Acho, sí. Espamea hasta que te canse. Pero todavía a ti te sigue de seguir luteándola. Venga, hola, amigos. ¿Cómo están? Te cuido, no te tires. Dios. Sí. No se murió. Y ve aquí. Pégate aquí para que cojas la caja. Ahí. Ahí. Con la E, con la E. Mi entrada tiene que ser muy trompeada. La R. La R. La R, la R. Ajá. La R, la R. Dejala pegar, déjala pegar, que vas a coger un montón de cosas. Dejala pegar, déjala pegar. Míralo, chavos. Míralo. ¡Ya, diabla! Ese oro es bien difícil, oíste. Ese oro es bien difícil de conseguir. Y mira, pa' allá yo te tengo cuatro de oro. Sigue, sigue. Cuatro de oro. Ya va a seguir pa' arriba. Se cate, se cate, se cate. Sí, sí, sí. Mira, la mejor la entrada la hizo ahí. ¿Qué es lo que se está viendo por la entrada triunfa es mía? No te deja más nada. Ya no te deja más nada. No me deja. Y diez de oro, loco, parci. Y vete qué duro. Con mil pesos entrando, Dina, pero no. Ok, y ve. ¿Ese yo no lo pierdo? ¿Para y ve? No. Llama a tu caballo. Llama a tu caballo con la H. Con la H. Ahí usted se pega. ¿Para que se monte con uno de ustedes? Oh, es el caballo de Ige. Máiganme, compadres. Mira, por ahí viene. ¿Cómo yo le puedo cambiar el nombre al caballo? Ay, mira, qué lindo. ¿Cómo que es, Tony? ¿Cómo le puedo cambiar el nombre al caballo? Ay, está muy sucio. La E un dio, la E un dio en su asiento. Está más linda, ahora está sucio. La E un dio, perfecto. Ok. Chief, Chief para cogerlo. Mira, cabrón, mira dos caballos. Vente, vamos a vender todo esto, Tony. Ok, espérate, lo primero que me tiene que decir es cómo yo apunto. El normal, el normal, para sacar la pistola TAP. Dejar el TAP. Este coño es tapillo, verá, verá. Apunta. Para frenar el caballo en seco es control, ok? Ok, vámonos, ¿para dónde es que tengo que ir? ¿Dónde está Tony? Nada más no, choque. Eso es un must, loco, tú loco, tú loco, tú loco, tú loco, tú loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vamos? Te digo, ahora te digo, ahora te digo, ahora te digo, ahora porque es que... A ti, ¿qué? ¿Cómo le voy a decir? Otro, otro, otro. Ok, si yo me llamo Altagracia, ¿cómo se llama mi yegua? Dale a la G para controlarlo, a la G para controlarlo, a la G para controlarlo. ¿A la G? Tony, ¿dónde te me fuiste, loco? Ah, con un fucking mustang cabrón. Altagracia del Pilar y Epifanio. Cabrón, ¿qué hago, cabrón? Se llama Epifanio porque le vi dos bolas, es macho. Macho, pero yo no puedo soltar este mustang, cabrón. No es nena, es macho, tiene bolita. Se llama Epifanio. Manda el tuyo para la casa y el mustang. Llévalo para un estadio. Pero pide el oso, loco. No, Tony, ¿dónde está bien? No me puedo bajar, cabrón. No, se va. Vamos, me mete, Epifanio. Otro que todo se me desapareció. Ah, Tony está al frente. A mí, si me matan no me quitan nada, ¿o sí? No, no, no pierden nada. Tony, pero deja hasta el Wissabotado. Mira, a Pimica. No vayan para que están guerreando. Sí. Ay, yo quería meter tiros. Sí, sí, pero vamos a ver esto. Wissabotado está cagado porque Wissabot tiene un cabrón ahí que vale un par de pesos. Sí, loco, es claro que sí. Y tu piel, loco. Mi piel, cabrón. Yo mandé el caballo para allá, cabrón. Yo tengo un caballo aquí, cabrón, que está bien pillo el cabrón este. Y el Wissabotado viene detrás de nosotros. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Quién es esa chica mala? Sí, sí, sí. Ustedes nunca han entrado aquí, sorry. Sí, tienen que... Esta es la primera misión de todos ustedes. ¿Es esa chica mala? No, yo no voy a ver mi misión a misión. Mira qué linda, esta gracia es bien bonita. Quizás no hay niña, devil. Quizás no hay niña. Tú eres siempre una chica extraña. Ok. ¿Qué pasó ahí? You can only bring your own horse into the table. ¿Cómo yo hago este caballo mío? Ahí hay problema, mi señor. Hola, Chimitruzi. Hola. Yo creo que tienes que modificarlo, mano. Bueno, abre el mapa. Abre el mapa. ¿Es que es un establo, cabrón? Dame tu caballo, que este está muy desnutrido. No me dieron mucho por el cabrón. ¿Cómo yo veo el mapa? La M. ¿En la M? Sí. Sí. Ve aquí. Ay, no me deja, cabrón. Bueno, ocho pesos está bueno. Dice Tony, sí, está muy lindo, pero yo me lo acabo de robar ahora mismo. ¿En dónde iba vendo las cosas? Acá, mira, donde estoy yo. Tiene un logo de hacha en la ciudad. ¿Cómo yo hago este caballo mío? Mira, por aquí me dice que está la tienda, no es la tienda. Pero sí, no, cabrón, lo acabo de llevar el estable y me dice que solamente puedo llevar caballos que sean míos. La tienda. Outfeater. Se supone que alguien lo compra en el estable. No, 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 no lo suelte. No lo suelte, no lo suelte. Espera, no lo suelte. Sí. Vamos a hacer esto. Bueno. Yo voy contigo. Cojo tu caballo. Ajá. Coge mi caballo y... No, 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 caballo. Aquí está. Hola, caballero, necesito ropa nueva porque una princesa tiene que estar vestida como una princesa, ¿me entendiste? ¿O no me entendiste, por favor? No me quiero atender, Wizard. Tony, ese caballo, tú lo cogiste. ¿Por qué? Wizard no me quiere atender. O estaba suelto. Suelto, suelto. Félgate, y un Radcliffe. No tenía ni eso que tiene sentido. Ay, que me dijo parte de adelante, creo. No, 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 no tenía nada. Ok. Ahora sí, alta gracia del Pilar se tiene que vestir como una señora. Uy. Ah, che, juego tape y llama uno. Ah, outfit, no, outfit, guay. Monta, te voy a llamar el otro, ¿ah? No. Tony, abrazo el bebé de ese juego. Ya, pero yo sé que fue lo que pasó. ¿Y esto? No estudió el caballo, no lo mansó, no lo hizo pet ni nada, por eso es loco. No, pero yo estoy haciendo ahora. No, hombre, bájate. No, pero ahorita que tenía el caso. A ver si me dejas. Oh, my man, if I had a... Tú sabes que hay un programa de Fallean, pero para ese juego. Sí, yo lo tenía, nosotros lo teníamos. No me dejas el este de aquí. Vamos a... Ibe, para mí, esa es tu jopa. Tú no estás comprando, ¿ok? Oye, sale. Oh, ¿eso era? Está bien. No lo sabía. Está bien desnuda. Caballero, ¿me puede atender? Que estoy desnuda, por favor. Él está roleando el tipo, me cago en la hoja. Para el establo que tiene que llevarlo. ¿Por qué él está pasando bien? Ok, ahora sí me está atendiendo, ¿bien? Hay que decirle. Tiene que llevarlo para el establo. Tiene que llevarlo para otro. Para otro. A ver. Outfit. O lo compro todo separado. Tenha junto completo. Y belly. O vamos a ver. Ponga, fui. Yo creo que estuvo conjunto completo. Ah, willy Star 450. ¿Tiene que ser mil millones? Tiene mil, pero mira. Viste que abajo dice lebel. Ah, ya. Este es el que está allá afuera. No tengo level. Pero hay algo que no pasa este de esto. Seguiera así, sigue chiquiendo. Esto es para tu comprarlo. mío, ¿cuánto comprarlo? Mira esa, mira esa. 200 de estos, cómpralas porque realmente este lo tienen los chavos, fíjate. ¡Mira esta! ¡Cabrón vale 50 pesos, cabrón el caballo! ¡Uy! Tiene 11 de oro. Tiene que haber una forma de... Y se quedaba con la máquina de comprarlo al Estado. Y tú lo ponías como para venderlo o que él te lo manzara. Hay un montón de gorra aquí. Chalo, mira cuánto va este caballo mil y pico, cabrón. ¿Son brácalos de 200 dólares? Sí, cómpralo, cómpralo porque ya que te regalaron esos chavos... ¡Ay, es que esos son rancos! ¡Chica rebel! ¡Ve, le ve que te lo hice abajo! ¡Ajá! No puedo vestirla todavía muy cuero. ¡Oh, pero mira! Le puedo poner una camisita corta. Esto es oro. Mira, ¿compro un Mustang tú dices o no? Mira, ¿puedo vestirla con una camisita corta? No sé. Sí, puede ser. O no los gasto en esto. No sé si yo no me deje el otro, claro, no me voy a hacer nada. Es que tiene que dejar el palo. No sé qué decirte, te lo juro. ¿Para qué se usa el oro? Pero usted cayó un animal. Para esto mismo, para esto mismo. ¿Para la ropa nada más? No, para pistola también y caballo, cositas. Realmente el oro es... Pero es que esto me dice Manage, como si yo tuviese... Bueno, pues no lo voy a usar para esto, entonces me compro el outfit completo y me compro pistolas buenas con el oro. Ese es como que baga horse. El preview de tu horse. Pero yo creo que eso es más... Lo compro el outfit de 200. Sí, yo te diría que si para empezar y si no te gusta, pues... Es que lo que pasa es que se ve muy macho. Te entiendo. No sé. Mira, puede hacer esto. Compra este outfit y puede ponerle la camiseta esa. Porque tú puedes hacerle... Te puedes comprarle todos los outfits y mezclarlas todo y no sabes, tú me entiendes. Ok, espera. ¿Sabes algo? Esto es como se vería, ¿verdad? ¿Y por qué esa señal más que cojones? Si era un outfit, ¿verdad? Ajá, era un outfit. ¿Cómo que otro caballo? El otro caballo tuyo, que tú dejaste afuera. No problem. Ajá, vamos a ver. Ahora. Ay, se ve bien macho. No, se ve macho. ¿Dónde está el outfit? Pues vamos a buscar la camiseta esa. Ejemplo, me visualiza la pantalónica. Parece como si fuera 612. Altagracia no es así. Altagracia es una mujer de admirar en la ciudad. Este tipo no está vendiendo cosas buenas. Excepto la camiseta. Buscate la camiseta que te dice que te ve bien cuero. Ok, mira, vamos a chequear algo. ¿Dónde están los zapatos? Boat. Mira, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Tony, cuando tú lo cogiste ese caballo, ¿tú lo tuviste que montar para domar y todo eso? Sí, 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 sí. Y luego arriba que decías como que has domado este caballo, bla, bla, bla. No me ha dicho nada de eso todavía. Mira, hay botas, hay botas aquí. Si te decías eso, pues el caballo ya era tuyo. Hay botas. Él hasta lo calmó y todo, el caballo. 120. Entra el otro lado ya. O le pongo unos tacos. Claro, lo que sea. Botas o taco. La gente, la gente, la gente opina. La gente me ayuda. Ya aquí no puedo más nape. Yo creo que las únicas botas que me gustaron son estas de acá. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Dónde es la tienda para venderle este wizard? ¿Cómo es? Uy, qué fea. Este, tiene una hacha. O un cuchillo. Se ven bien fea. Se ven bien fea. Botas. Todo el mundo dice botas. Vamos a buscar unas botas bonitas porque esas botas están bien feas. No, yo creo que es mejor como que ponerle... Vamos a chicar esta. Ven, enséñala. Mira esta wizard. Con esta voy a aparecer la prosti de aquí. No es por nada, pero no se ve nada mal. Me gusta el chapa que tiene enfrente. No, dale, dale para el caballo. Pero dale para allá. ¿Qué es esto? No, déjale, que estoy llamando el mío. Pero serían blancas completas porque así se ven como que medio raras. Blancas completas se ven más o menos ahí. Sería la prosti de aquí. Son las únicas que se ven bien. No hay más nada. Son simples. No sé qué decirte. Ok, pues vamos a buscar pantalones ahora. Son pants. Son más o menos esas botas, ¿verdad? Pantalones. Le voy a poner... ¿Y esto? ¡Uy, por Dios! Unos pantalones vaqueros, ¿no? No, esto tampoco. Ay, esto como que vivir de tiempo de antes está cañón. Mira, esto se ven bien. Tiene varios colores. Mira, esto se ve bien. Así, ¿verdad? Este pantalón se ve bien. ¿No les gusta? Te vendo la piel por 90, chavos. No, no, no. Este pantalón se ve bonito. Oh, esta es la de... ¿Cuál era el pantalón este, verdad? O sea, déjame ver... No, era este. El de 129. Déjame ver este. Mira, este también está bonito, pero no puedo coger ninguno porque es por rank. Yo creo que sería este. No, este está muy feo. Está feo. Me gusta esto. 129. ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Qué color! Mira las faldas, a ver. Mira las faldas, a ver. Me gustó ese pantalón. Aquí. Una falda, porque hay una falda. Ay, es que las faldas son largas. Imagino que tengo que tenerlo con el montado en el caballo. No, no me dejas. No, no tengo faldas. Porque no puedo desbloquear solamente este y están bien feas. Entonces, descartadas las faldas, niña. Nos vamos con pantalones porque Altagracia tiene que verse bonita. Era en la segunda página, ¿no? Esto. Y yo todavía se está vistiendo. Que le dé gracias a Dios que el tipo le dio a esos chavos, porque si no... En blanco, ¿verdad? En blanco. Pantalón blanco y negro. Usted se calla porque si no me los daba usted. No me deja eso, maricón. Oh, ahí está. 50 pesos, vale. Y esto también se ve bonito, pero lo vamos a coger en blanco. Blanco, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Pantalón negro o blanco? ¿Y cómo lo guardo? ¿Por qué me lo pueden robar? En una carreta. Porque es que lo único que se ve lindo son el otro. No puedo comprar careta. Sí, tú puedes comprar una. Este está feo. Este está feo. Este está feo. Este está feo. Este está bonito. Estos primeros tres. Blanco, sí. ¿Dónde yo consigo vender las joyas y eso? ¿Cómo yo la compro, Wizard? Una joya, loco. Ajá, tengo joyas. Ah, dice... Bye. Enter. Dígate a lo mío. Ay, baby, me estoy ganando pelas. Mentira. Ok, ahora me compro un corset. Uh, un corset. Ahora no tengo joyas para vender, pero no sé dónde. Hay tiempo de antes, no. Son como los mismos de ahora, ¿verdad? No, no hay nada. Pero lo que tengo que hacerle es que, maricón, le mando este para la casa y ya, ¿verdad? Esos corsets no me gustan. I can only take gold for that. Mira, mira esta gracia. Mami, tú eres la sensación del bloque aquí en esta ciudad. Debería ser este, ¿no? Este dice que es blanco. Mira los caballos ahí, míralos. Uy, sí, yo lo siento, pero yo creo que el oro se va. Ah, haz lo que sea, olvídate de eso. Esa camisa se ve chula porque las demás están bien feas. Mira, esta dice que esa no es más. Sí, sí, tres oro, métele, métele. Aunque esta no se ve mal, pero no me gusta esa cosa que tiene en la cintura. Tú tienes que acercartele al caballo al pasito, poco a poco, amigo. Al pasito y que el caballo te coja la confianza. No tengo más nada, solamente esas camisas. No me deja comprar más nada. Mira, esta dice que es en Ram 7. Pero tampoco se ve muy bonita. Aquella, ¿verdad? Aquella no la vi. No, es que no me deja porque es Ram 7. La primera, esa. Esta, ¿verdad? No se ve mal. No. Y la de oro. Ah, no, es que tú te gusta blanca. Es que tiene que ser esta, que más o menos pega, o esta. El ojo blanco le pegaría bien duro. Pero una de estas dos camisas, o la primera o la segunda. Escojan. Primera o segunda. Ménalos ahí, ménalos ahí. Porque estas no, como que, no sé. La primera o la segunda. A menos que ella mismo, a menos, ok. Vamos a hacer algo. Vamos a comprar las botas. A ver si me sube, porque subí 5 levels ahí vistiéndolas. Migo, la G, la G, la G. Presiona la G, presiona la G, presiona la G, presiona la G. Cálmalo, 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 cálmalo. Ay, qué fea. No te montes, no te montes. Cálmalo, cálmalo, cálmalo. No. Vamos a ver si subo de level ahora. ¿Qué votos tú, un de ibe, para ver? Eh, yo lo marco, le marco encima con el clip. Que fea, las uñas de los pies. Pero es que a mí no me sale, yo estoy intentando. Enter o espacio. No, mira, yo le doy este con el left clip encima. Oh, ok. Ok, ok. ¿Qué piensas? ¿Lo vestir? Pues sí, tiene mucha razón la jopa que tuviste que pasear, hombre. Sí, es cierto. La estoy viendo ahora. Me fue, ¿verdad? Pero están bien feos. Es que no me gustan los zapatos que hay. Están bien feos. Es un caballo. ¡Ay, no me dejan! ¡Ay, tus zapatos están bien feos! ¿Qué hago? Uno. ¿Cuál uno? ¿La uno? Esto es feo. ¿Esto requiere de oro para comprar. ¿Tienes que hay? ¿Tienes que hay? Oh, ustedes hablan de la camisa. Ay. Ok, pues se va a quedar la uno. No cojo la segunda. No sé qué zapatos. De verdad están bien feos. Y ya está descalza. Están bien feos los zapatos. Están bien feos los zapatos. Se me fue mayor ese cabrón. Ahí está, mayor. No me digas. Ellos tienen que aparecer este mal. Están bien feos. ¿Cómo se venían estas? Qué feos parecen ellos. Las botanitas. Las menos feas. Es que todas son feas. No encuentro ni una bonita. Asesorios. Diablo, hay un montón de accesorios. Spender. Bandanas. Glow. No, no tengo. No puedo comprar nada. Un búfalo. Un búfalo. ¿Lo mato? ¿Un búfalo? Un búfalo. Un búfalo. Puede ser que te dé buena de esto, loco. No puedo usar esa. No sé. Un búfalo. Es bueno para ganar chavo, loco. Es bueno para ganar chavo. Porque tú sabes. Eso requiere de oro para comprar. ¿Tienes algún? No, no puedo usar nada de eso todavía. Qué chaps. Ah, no. Esto es como que más para hombre. La estamina. Tiene que comer, mío. Come, 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 come. Tiene que comer. Es... Bueno, mis amores. Nos vamos con aquella camisa. Porque es que no tengo de otra. Cállate la boca, tipo. Ya yo voy a comprar. Ay. Qué esponchoso. Bueno, pero nos vemos con la primera camisa. ¿Cuánto cuesta era? Es de orito. Esa me dijeron. La primera. Necesita bandana para robar. Yo creo que... Ella tiene. Ellos traen bandana, Tony. No, no tiene. ¿Para la boca? Sí. Sí, sí. Trae, la trae. No, pero yo no tengo nada de eso. Mira. ¿Cuál de las dos? La primera o la segunda. Yo creo que también las dos. Porque sé... Es que no puedo ni despegarlo. Déjame ver, view. Esa o esta. Blanca, blanca. La uno. Es que me gusta como se ven las dos. Ay, padre. En las dos. Pega la blanca. Bueno, se fue blanca. Ya está. No, porque ellos me dieron que necesito eso para robar la bandana. ¿Cómo es que...? Yo me voy a vestir porque yo no tengo nada de eso. ¿Dónde es? En el de copas. Yo ya compré el outfit que yo le dije ahí, ve. Sí, pero es que ese outfit está bueno para ustedes. Pero para mí es bien macho. Tiene razón. Es muy macho. No me veo nada mal. En verdad que no. Bueno, yo no tengo... Dice esto, pero... Dice que es 20 dólares. La blanca. ¿20 qué? ¿20? ¿52? Ay, padre. Este es 40. Bueno, yo solo puedo tomar el oro por eso. Estoy seguro. Pero, ¿y cuál es la diferencia entonces de esto a esto? O porque estos son los... Bueno, pues va a tener que ser la... La de 52 dólares. Esta. No, mira que dice 20. Y ahora dice cuando tú le das... Esto me quiere robar. Eso requiere de oro. ¿Tú tienes alguna cosa? Entonces, ¿dónde está la pistola? ¿Ah? No me dejo con esto. Hay algo donde... No, de caramba, eh, mano. Espérate. ¿Dónde caramba, eh? Espérate. Te digo, ahora, déjame un segundo. Espérate. Esa se ve bien, ¿verdad que sí? Y ahí es como que un... Lo hice abajo. Pero parece que yo está oro, o sea. Me voy a ir con esa. Y ahora... La compré ya. ¿Cómo me dice nada de eso? Ya, la compré. Si quiere así. Un de TAP y un de R. Dónde está la bebida. Entonces... M, R. Dónde está la bebida y todo eso. Ahí como un paño. Esa de eso es. Yo sé que no la cambia, loco, pero no sé dónde se consigue. Yo voy para la tienda ahora mismo a ver si la tienda es que la venden, no la de las copas. Ya o no, así está bien. Déjame salir, me a ver. ¿Qué es lo más cabrón? Te lo iba a robar el caballo ahí, ve, cabrón. Cállate que mi caballo está flaco. Déjame verla, a ver cómo se ve. ¡Ea, pero la tengo descalza! Me he ido, chavo. Mira, tengo descalza. Ay, yo creo que con la camisa negra era mejor. Oye, cuidado. Cállate, estúpido. ¡Ey, y esta esquelética! Mira, escúchame. No tiene zapato. Ay, mi madre. ¿Cuál que tú compraste, Wizard? Es un único suit que se puede comprar que vale 225. ¿En el D? ¿En el D? Outfit, sí. En el D. A mí me vale 450, cabrón. No, chequeate el level. Chequeate el level. Que a lo mejor no te deja por el level. ¿Y cómo cambio? Con la... No sé, déme ver. Ay, Santuño, que esto está más feo. Pero se ve a pillo, cabrón. Un despacio y te enseño estos los outfits. Pero ves que está saliendo el rojo. Mira, te voy a salir el rojo. Dice level 43. Es que yo compre feces. No, bro, porque tú puedes. Ya lo que pillo se ven, cabrón. Sí, loco. Pero mira, mira lo que es que quieres. Este, racket uno, cosita así. Ese, ese no fue que yo compré. Eran tu tatones. Ponle Outfit. Pon Outfit otra vez. No, no, pero si no me deja comprar el cabrón. No, no, no. Aló, aló, lo pon Outfit. Mira, pon Outfit para que veas. No sé qué zapato. Y lo del cuello no se ve. Yo no sé por qué no se ve. Tiene que comer. No me gustan estos zapatos. Ayúdenme. ¿Qué cojo? Síguela, eh. Están bien feos. Ese fue el que yo compré. Chequéatelo. Sí, bien. Doscientos sesenta y cinco. Yo a ver si le compro un gojo. Le voy a cambiar el gojo. Y creo que los zapatos. Es que esto que está aquí es también feo. No me dejan... Mira, esto aquí hay uno que... ¿Y no se le puede cambiar el color? No. Eso es lo que estaba chequeando. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Pero le puede cambiar las cosas. Oh, mire ahí esto. Esto está más pasable, pero están sucios. No, yo lo dejo así, así se despidió ya. Se ve bien, eh. Yo voy a comprar esto. Me quedan por dentro de los pantalones porque no puedo usar más nada. Bandana, ¿verdad? Lo que necesito. Mira, yo compré una cosa, Wizard, y no se ve lo del cuello. Es lo que necesito para... Bandana, ¿verdad? Bandana. Sí, no sé dónde está. Si no me equivoco, Ibeli. Este, creo que eso es lo que te tapa la cara. Eso es cuando se vaya a saltar lo que tú compraste, creo. Oh, ya. No, no se le queda puesta ahora. No. Eso es lo que me ha puesto ahora. No. Eh, ¿cuál es el gorrón? ¿Qué gorro se ve bonito para ella? Me ha hecho comprar comida, mano, porque uno se muere de aquí de hambre. Yo creo que yo me estoy muriendo de hambre. Bueno, solo puedo tomar el oro por eso. Va a la tienda y comprar comida y ya está. Aunque uno pueda ir a la salida, hacerse su propia comida, pero... ¿Sabes? Tú me entiendes. Mira este gorro. Bueno, yo voy a ir para una pistola a hacerle osgris. Ya compré comida, ya me vestí. Yo creo que le voy a comprar este. ¿Ya lo compré? ¿O no? No lo compré. Es el único que se ve bonito. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Y cómo mismo me pongo la bandana? ¿Me dijiste en TAP? En TAP, un DR. Y te sale como un loco de un paño. No, no me sale. Pues no las compré, entonces. La compré, la compré, la compré. Pues no sé qué decirte. Déjeme ver. Termina tu juego, vamos a ver. Vamos a ver otra vez. Creo que aquel es verdad, el otro. ¿Cuál era? Mira, a mí se me olvidó. Nada, Tony, Tony. Este. Saca eso. R. Este, ¿verdad? Mira. Falta el gorro. Este. Esto. ¿Tú compraste la bandana, Ive, también? Sí, no me sale. Este es, ¿verdad? Ah, pues me voy a ir a por el level. ¿Cómo? Ya lo compré. Y entonces me queda. Oye, pero tú te llevaste mi caballo. Yo no me llevo tu caballo. Sí. No, pues si yo estoy aquí para comprando. ¿Cómo va a llevar tu caballo? Falsas acusaciones, las tuyas. ¿Tú cómprate ropa? Yo estoy comprándome ropa. Ah, pues yo me llevé tu caballo y el mío. Siempre cuando me estás haciendo falsas acusaciones, tú. Aquí no se puede, este, la pistola. Ya hay que ir atrás. Y... No hay. ¿Qué pregunta? ¿Qué? ¿No me subió de level? Nacho, no. Necesito llegar a la R.A.M. 7. Necesito llegar a la R.A.M. 7. Oh, me tengo que ir. ¿Por? Viene a la poli porque me monté en esa carroza. Mira, escúchame. ¿Dónde yo compro comida? Que me estoy muriendo de hambre. Tienes un logo como si fuera de una tabla en el mapa. Aquí cerca. Ya, se ve linda. Esta gracia se ve bien. Pero está muy desnutrida. ¿Dónde es? Hay un logo de... De una tabla. Estoy aquí. Eso dice salón. General Store. Store, sí. Que yo lo tengo en español. Aquí. ¿Y puedo dejar mi cabello suelto? Sí, sí. No se va. ¿Estás seguro que es ahí la comida? Sí, sí. Casi está de la primera categoría. Está la comida. Son potes de como de... De vegetales, habichuelas, carne. Pero son potes. Tú puedes comprar carne cruda. Pero te hay que cocinarla. Pero ¿por dónde yo entro aquí? Es arriba, ¿eh? Sí, es arriba. Wow, di una vuelta ahí. Espectacular, imagínate. La que dice... Provisión. Fresh food. O cualquiera. Cualquiera, pero chiquita muy bien porque lo que te sube. Alguno te sube el corazón, un hallito o un ojo. Trata de tener comida de las dos. Porque las dos sube uno a uno, o alguno sube tres, pero tenés variedad. Yo compré más o menos cinco de cada uno, pero hay como diez comidas. No compré poita. Cinco. Que apareciera aquel cabrón otra vez, ¿eh, Wissler? Tres. Que sí, que loco. Tacho. Cinco. Eeeh... Eeeh... esto supuestamente tienen o esto es para el caballo también le tengo que comprar qué comida manzana y zanahoria y lo que espera compro como 45 de cada una cosa es para que cuando esté fastidio en un momento personal de ella estarán comprando a caja ya y quemar en este caso pues ya hay que comprar cosas de pistolas cosas y accesorios para pistola porque tú te quiero limpiar la pistola 6 ayer ponerle aceite ok pues entonces sería no no yo no voy a beber lo único que me deja comprar aquí es regular como balas nada más ok sí pero hay que ir a un almería está lejos porque esta ciudad no tiene almería es lo único que me deja y mayor mayor se fue no me deja más no no estoy aquí estoy aquí de maría para qué entra va a entrar ahora la descarga de una vez ahora porque se me cojo me corro por entonces le doy se me se me pusieron corrupto no sé por qué le voy a comprar una medicina al caballo y el wizard funciona trata con ya la conseguí las bandanas y el wizard funciona mira conseguí las bandanas idiotas sí 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 donde está la ropa tienes que ir donde está la ropa espérate mala mía y te pone el accesorio donde está la ropa aquí y lo busca oye yo me la compré cabrón y dice pañuelo y como yo veo que me falta comida espérate ok en ti con dictap y r y tienes que buscar uno de las de la derecha primero ok ve la comida ahí ajá ahí está mira ahora mismo si tú la suelta suelta la un de tap y suéltalo me entiende cómo funciona si tú ejemplo quieres la comida y no quiero comérmela mueve la mano y la pone un espacio que no se la coja cojo te está diciendo que te la vas a comer o lo vas a usar no sé a ver dónde están pa' irme vamos a matar déjame hacer déjame buscar algo pérate estoy buscando este sí vamos a este a cómo se dice a hacer mejora la pistola y lo que haya pues encontramos gente o lo matamos lo que sea achi necesito conseguir un caballo porque no quiero usar el mío por la piel que tiene cabrón compra uno te pasa a ir barato en 200 o algo así bueno va a ser barato pero van a ir güey tú me entiendes pero los caballos se los roban o no? si se los pueden robar se los pueden robar pero no lo pueden hacer de ellos ya eso es lo malo ají papi yo he corrido tanto que la estamina la tengo casi en 100% oíste pero no me saludes tonto bueno estamos ya me quito porque es que si no si de hecho me quedo para que yo no me di un establo que es eso que va no no en sentido de de los chavos ya voy por 500 me quedan más no puedo más nada tengo que hacerle o crear las copas digo hasta la pistola ok dice que si quiero reading draft phrase wire work cual cojo? eres un cabrón porque lo que necesitaba era tu caballo ah? que caballo cojo? reading draft phrase wire work multi cual? el caballo que caballo es mejor dado para ahora que caballo es mejor dado para ahora vamos a ver dale porque es que hay muchos porque es que hay muchos este? no 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 ese es de race ahí ese es que se llama Tennessee Walker este? voy a comprar uno en cuanto cuesta? o en morgan tiene que darle la dale se dice 60 pesos que voy a comprar un caballo es que esta pinto tu lo puedes poner black mira que lindo este esta lindo el black me dice el te ah pero dice que yo no puedo estar en nivel 30 si hay que subir mucho de level eh ajá entiendo los otros son muy lentos bueno pues voy a matar por ahí para subir de level si lo puedes comprar Ive pero pero depende porque puedes comprar mira no me deja dice que 30 nivel 30 no no escúchame tu puedes comprar si tu puedes comprar el el Tennessee Walker pero el color eh que si el black ruby el chestnut o el dapper el que se ve bien lindo es el level 30 no te deja que cuesta 6, 6 oro pero los otros si te dejan el red ese nada mas es el que me deja oh eso ahí me deja comprar los otros oye porque tu estas de nivel eso no voy a comprar todavía ninguno porque yo quiero el negro dame mi caballo que voy voy a comprar el cual compro mayor de este me voy me dijiste ese el Tennessee Walker verdad espérame Ive espérate no 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 porque yo creo que tu puedes comprar el otro vete pa que dice dale para atrás dale para atrás otra vez dale para atrás otra vez el que dice race race eh cómprate cualquiera de eso cualquiera de eso creo que pueda comprar me di una pata el higuelazo me di una pata ese no es mi caballo eh me di una pata como me deja el otro el querido entonces ese no es mi caballo porque me di una pata oh porque ese no es mi caballo donde esta mi caballo no es mi caballo llámalo ese no es mi caballo llámalo con h déjala chundio ese cual es el mejor female o mayor mayor me veo bien me di una pata ese caballo si como me veo te ves más decente te ves más decente te escucha por entre juegos cabrón como tu hablas por los entre juegos la n la n habla así wow cabrón si llego a saber esto le digo al japon al japon japon verdad que si me di cuenta ahora que jodiendo ay me metí a wizard me di un puño me metí a wizard me dio un puño gracias no no le puse de nombre cabrón como le pongo el nombre ya y no te creo no mira seguro seguro me vuelves a pegar te pego más duro es el servicio de lo que acabo de poner a pires tú sabes suspensión y todo este se ve bufiado de la regular este este bien perú le dieron un caballo gratis y él está montando me dieron un caballo gratis me voy me voy espérame espérame pero si largo y el mismo color del del acrín así el donde hay que ir es prácticamente en el medio valentino yo le puse esas dos cosas y él y obviamente donde estamos en igualdad yo puedo ver tu transmisión porque no dale para arriba este uy este se le pilla es un poquito más grande el mapa ok más grande más grande más grande no me dejará el diablo pero mira impreso no 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 cabrón este está bien dice valentine una bola negra para arriba ah esta aquí es el lugar más cerca de hacer offgrey a la pistola ahora mismo de arriba déjame verla cuál ese mismo ese mismo ese mismo ese mismo ese mismo ese mismo me voy Tony espérate espérate ya estoy comprando el de estos hombre aquí ese mismo compre el de ese sí 69 pues ese hombre que ya estoy y ya si mira oh ya 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 el caballo está ready si si ya está ready el caballo vive ya me voy salgo en el verdad si eh si vamos a mover a Tony vamos a mover a Tony como lo llamo entra para el establo y sácalo por ahí viene lo escucho mirelo ahí mirelo ahí el viejo el pidió el viejo ese es el viejo Tony ese es el viejo si mirelo ahí mirelo ahí donde está este no es el mío salió cogiendo este es el mío revísale el nombre a ver no no tiene nombre 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 si 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 como lo saco de aquí como tú sacaste el caballo ahí ve me pite en vehículo en juegos no pero el pregúntalo no 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 ok le doy aquí como yo cambio donde va a ser el push mark active oh mark active mmm ahí ajá ya ahora sí pítalo ahora se supone que yo lo llame verdad y venga él mirelo aquí no te salió te salió ese por ese mándalo para acá no me salió este es el mío pero con la piel este no sé a ver será que ellos actualizaron eso y ahora la piel es que no me deja simplemente me dice push to talk véndela no te deja cambiar el botón no no me deja cambiar el botón será en keyword voy a venderla se te da un montón de chavos es que yo fui a keyword y tampoco como él lo había bajito todavía oh ya aquí no dice nada de cambiar aquí va aquí va un del primero el primero ese aquí key mapping ajá ajá donde sería push to talk buscarlo donde dice la n vamos a ver ¿verdad la n era? ajá decía n ¿verdad? yo la vi ¿dónde? pensé discúlpame dime tú viste todo lo que le puse el sillóncito el pelo todo no no vi nada sí sí mira como se llama Wizzle espérate que estoy vinando ahí no un segundo no no me enseña tu el nombre tiene que decirlo no 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 pero es que lo que me dan son 60 pesos por él cabrón ¿60? sí auto mode pero por qué le veo bajito yo quiero ser tumbando lo que dan y 60 pesos por una piel legendaria no 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 ay yo no sé dónde es Wizzle no me sale eso o lo pasé para mí que lo pasé oh mira aquí mira aquí de una papi estamos mejorando era hacer pana y ahora me doy pude el botón y habla fíjate a ver si me escucha espérate sí en la cámara de nosotros sale el... holo sí sale sí mira mamahuevo supone que se habla mira se tiene una pistola afuera porque porque chocó con nosotros y se puso guapo este hay que ir allá donde dije este como es que se habla ya lo que tiene el caballo bonito y yo desnutría ah 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 es si te como los he comprado ahí no puedo no me dejas oh ya tiene que hacerse para el de vuelta antes de... vayan a hacerse misiones hablar en el mapa y vayan a hacerse misiones ¿cómo se encuentra el compas? mamamago way oh te tiré jajaja fue sin querer tú estás payaso tú estás payaso no fue sin querer fue sin querer fue sin querer fue sin querer me das a el caballo me das a el caballo eeeyyyy eeey corre corre como el viento tiene al plástico te voy a dar ¿Quieres joder conmigo? No, no, no Te va a dar un tiro, pendejo No, no, pues sin querer Dios mio No vayas conmigo porque yo si soy vaquera Pues sin querer Pues sin querer, coño Le metí sin querer Yo no tiene costumbre Está alterado, está alterado Con la G Tú lo como tranquiliza Y eso ¿En la G? Si, en la G Como que los ojos van y eso Es culpa de este Pues sin querer, coño Si, sin querer Le hiciste con toda la intención No, 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 pero si Que va Mira, hay que ir para donde están las pistolas Dale, yo la sigo, yo la sigo Ah, pues, vamos Me perdimos Ahí le salen los puntos rojos de nosotros dos Y ahí me salen azules ustedes dos Sí, porque ella prácticamente Está caliente Ella es criminal ahora Porque ella está buscando problemas Y cualquier persona la puede matar Ok Pues como ella está caliente Pues como ella está caliente Y quiere problemas Yo me voy lejos Es por tu culpa, peneo Porque tú te quiere montarte No, yo no Traten de buscar misiones Si, vamos para donde de las pistolas Para hacer lejos que le de las pistolas Y vamos a buscar misiones y eso Mira, mayor Hay que comunicarse con Wizzle Porque eso me gustó Mañana me voy a comunicarse con Wizzle ¿De qué ustedes hablan? Eh... Para llamarle mañana, sí ¿Para qué? Un horrorcito que hay Ok Me sigo, oye Me sale para acá, me sale para acá Me voy a tomar atropello Me voy a tomar atropello Hey, te atropello Pregúntale a todos No, Wizzle está cabrón Wizzle me mapa el caballo de PS Mira, yo no sé de qué es esa música ¡Pero por que te lo dije! Wizzle está cabrón 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 Mira, escúcheme, ¿Dónde está Music Volumen? Que sale la música ahí No sé, yo no a ella parece como si tuviera yo bien malvada pero el cabrón de huisa el tema todo el caballo y el tuyo y maría mirar lo que te hizo herido no seas cabrón wizard no seas cabrón yo creo que yo tengo medicina aquí la que yo tengo la cosa que tú ibas toda la noche chocando con todo el mundo cabrón también a este medicina no se dice para curarlo sale un logo desde el corazón y como que le sube me falta mucho me la bebí yo me lo bebí yo no no mira deja esta pundido la s y es de dos veces otra vez yo me voy a vivir a otra viste está el gorro de ahorita está bien en la cabeza dale comida la comida y le estás subiendo mira yo me bebí algo que se llamaba te puso en amarillo si el amarillo de la estamina pero me bebí otra vez recuerda que te dije tú dónde estás y cuando está enjojo significa que lo buscan te busca algún lugar que esté vacío y no lo pones ay mi dios me he bebido ya ya me sabe no parezco no parezco encima de mi wizard no vete para frente que a tu hangar y tony vete estoy aquí abajito dame ver ustedes corrieron para acá verdad si este te veo de la parte de atrás papá sube la montaña donde el tipo no dio los chavos locos ahí es que estaba donde tú estás mira estoy aquí al lado de ustedes mira ah pues dale para frente no son ustedes eso si lo que pasa es que yo corté camino por oh 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 si mira puñeta se dio un trepe vetele 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 lo mate lo mate uno menos uno menos uno down matalo 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 pásale policía de caballo peneo jajajaja vetele 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 vete ¿Y este qué tiene? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo chequeo el caballo? ¿No puedo? El caballo no puede joderle. ¿Verdad? Supone que sí, el caballo no puede joderle. Sí, pero ella lo mató. ¿Qué tú haces ahí? ¿Escondiendo el cadáver? ¿Y qué hacemos con el caballo? Ay, mi madre, cabrón, escondiendo el cadáver, me cago en la hoja. ¿Revisaste a este? ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Y tu caballo, vives? ¿Se murió? Y ya llegó otro, llegó otro tipo. ¡Oh, espérate! Este es mi caballo. ¡Ay, ese cabrón! ¡Ese cabrón se ha cogido un arma! ¡Mira, cabrón! Tiene que matarlo. Ya, ya murió, ya murió. Ya me vi. ¿Ese es mi caballo? Sí, el que yo tengo acá abajo. Es el mío, pero úsalo, úsalo. No, es el mío, es el mío. No, este es el tuyo que está aquí, que está todo explotado. Este. Dale comida otra vez, porque no se muera. ¿Este es? Sí, este es el tuyo, porque está todo explotado. Sí, dale comida, porque la estamina del caballo se bajó mucho. Mira, tú sabes que es tu caballo en el... ¿Qué es esto? Me mata abajo. Ese es el cabrón. Te mataron. El tipo me disparó, loco. ¿Y mi caballo? ¿Nos mataste? Sí, sí, lo maté. Vienen más gente, vienen más gente. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡I a diablo, men! Sí, vamos a guardar aquí. Vamos a comprar pistola. ¿Qué pasó? Acá no te iba a disparar. ¡Epa ya tú! Que te salvaste también. Lootealo, Iber. Lootealo. Él iba a disparar. Viene otro, viene otro, viene otro, creo. Tiene chocha por ahí, era. ¿Cómo era que yo llamaba a mi caballo? Se fue corriendo. H. Muévete, loco. Muévete, muévete, muévete. Que esta zona está caliente, mijo. Me deja sola. Y yo caigo mientras los triunfales. Ay, Toni viene. Estamos en azul. Diablo, el caballo no quiere venir. Ache, apriétalo. Está bien maltratado. Es que no tiene estamina, eh. Tiene que darle comida. Pues no me dejen sola, porque me van a dar una prendida a mí. Ok. El peco de esto está mal caído de caballo. ¿El fue el mío? Ya no, no tengo más comida. Dale agua, dale agua, dale agua. Llevalo para arriba, llévalo para arriba. Está mejor, ya se ve mejor. ¿Dónde es el río? No me queda más comida. Tienen que llevarlo para el establo. Sí, hay que llevarlo al establo. ¿Cómo tú le das comida al caballo? Yo, pues, ¿viro para allá o no? Toni, ¿tú sabes dónde tú sacas la pistola y la comida tuya? Hay otra opción cuando estás montando el caballo y dice host. Digo, caballo en inglés anyway. Y ahí te sale manzana o todas las cosas que puedes darle. No, ya. Ahí, ahí, ahí. Aquí hay agua, aquí. De aquí yo le doy agua. ¿Cómo tú le das agua al caballo este mayor? A la vez. Cuando se seca el agua, tiene que darle a la vez. Mira, es verdad. No, pero no, no. Me sale como que... Darles las cosas, pero no, no agua. No quiere beberla, bueno. Todavía ni tiene eso. No, eso tiene que desbloquearlo. Vámonos. Mira, viene otro por ahí. No me miro, no me miro, no me miro. Se que vive. Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Es que tú sabes por qué yo me estreñé. ¿Por qué? Porque se me olvida que en control yo paro el caballo. Porque mis dedos son cortitos. Y le mando una emergencia al caballo. Ajá. Y volé. Mira, mira, mira. Trápalo Tony, trápalo Tony, trápalo Tony, trápalo. Mira, ahí hay dos, hay dos. Ibe, la soga. Este, tú sabes dónde está la pistola. Tú sabes dónde está la soga. Ajá. Y pueden cogerlo. Cálmalo, cálmalo, cálmalo. Lo cogí, lo cogí a uno, cogí a uno. Pero son caballos gratis. Sí, esto tú puedes venderlo. Cálmalo, 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 cálmalo. Tú puedes venderlo. ¿Cómo tú lo coges? Este, con la soga, Ibe. Ya lo cogí. Ok, montate, dice la G, calmalo y cositas así. Lo cogí nítido. Ya lo calma, Ibe. Pégate, Ibe, pégate el caballo, Ibe. Pégate el caballo, pégate. Ajá, pégate, si ya yo lo cogí. Ajá, perfecto. Móntate. La soga, tírale la soga. Se me fue. Ay, que yo soy mala con esto, me voy a ir detrás de... Tranquila, si eso es que se puede hacer lo que tengo que practicar. Lejos, lo busco. Si quieres. Mira, este no se quiere mover ahora. Vale, cálmalo, cálmalo, eh. Mira, ahí se queda de allí para agua y ponen. Valle, ¿cómo yo me llevo el caballo? No, eh. Arriba, en el lado izquierdo, te van a pedir comentar que si el caballo... Tú lo cogiste o no, pero este que Tony agarró ahora mismo no, le dijo que no. Yo lo cogí, yo cogí a este, pero ¿cómo me lo llevo? Para tú lleváselo. Tienes que... Normal montarte en él y llévalo para la... Pero el mío no... Este me dijo que ya no. Este te dijo que no te rechacé. El caballo te rechacé. El caballo tiene que aceptarte. Al lado izquierdo te lo dice, Wizard. Arribita. Ok. Yo lo bajé, pero este... Me bajé sin querer. Ay, él no me quiere, Wizard. No me quiere. ¿No? No, no, no se calma. Vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde está el caballo? Se fue por ahí para abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se fue, no lo veo. Déjame buscarte. No, no, no. Pero él se fue. Mejor seguir para allá, arreglar las armas. No se vayan de ahí, para ir para allá donde ustedes. A mí, yo se me perdí. No sé dónde están ustedes. Yo estoy con G. Ese caballo tiene la estamina bien. Este, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Era Wizard allá de frente? En el level 25, por ahí, level 25, 25, 28. ¿Dónde vamos? ¿Vaya? Sí, vamos para el camino donde se supone que vayamos. Sí. Es verdad, pero llévate... Como tú no viste el caballo, llévate el otro caballo a este mismo, porque acaso... y necesita el otro. Sí. Por eso no lo ha soltado. Cacho, este caballo corre con cojones, ¿viste? Sí. Mírales, camino... Ahí encima de acá. ¡Mi...! Uoooo! ¡Clavé, freno! ¡Clavé el freno! ¡Dios mío señor! No puedo con ustedes. ¡Era cabrón! Tony, Tony quería meterle el escopetazo pues. Ay mi madre... ¿Puedes llevar hasta el mío? Porque tú sabes que me voy a llevar el tuyo. Se murió el caballo. Se murió. Ay Dios, no puedo creerlo. ¡Hey, buddy! Ya lo duró menos que un enarcha. Se le dio un trabón de vez. Ya está todo flaco y aún dura. Cuando tú vayas a agarrar un caballo, tú agarras, te desmontas el caballo tuyo y vas caminando al paso. Ven por ahí. El caballo coge más rápido. Tío, lo que pasa es que él está cansadito. No lo quiero maltratar. Si no, le va a bajar todo. Y Tony, parece que anda solo. Y ahora mismo tuvimos que darle un caballo a él. El caballo era para mí. ¡No! ¡Oh! Tony, pero qué carajo, loco. Pero, hermano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tony, lo vamos a matar ahí. Vamos a matar el otro caballo. Flaco, hermano. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! El caballo de ahí se ve flaco. Sí, porque es que ella no puede con su vida. No tiene estamina. Tony, para la derecha, papá. Es un caballo, es un caballo. No. ¿Para dónde cogieron ustedes? Para la derecha. ¡Uy, tengo gente! ¿O no? No, ese es mi caballo, chucha. ¿Por qué, qué carajo pasa tu caballo, loco? Yo le puse así, le puse así. ¿En serio? Sí. Qué duro. Espérate. Ok, ¿cómo es que lo mando? ¿Cómo es que lo mando? Espérate. No sé. Amarra ese. Amárra ese. Amárralo. ¿Cómo es que amárralo? ¡Esto es mío! No, lo quiero mandarle, eh. ¿Mandarle a qué? Veanle, ustedes se pusieron esa mandana, yo ando sin eso. No, yo no tengo mandana. Sí, yo te veo con una. Ay, María, cabrón. ¿Cómo lo...? Ok, aquí. Ok. ¿Tienes tu caballo amarrado? Pelín de tu tiempo. Es por si acaso se va, no está maestrado. Está bien, está bien. Mira esa bandana, tú la compras en la copa, ven. ¿Derecha? Sí, yo la compré, pero no se me puso hacia abajo. Claro, no sé. Hay que ver igual eso, hay que ver igual eso. ¿Cuál es la bandana? Sí. ¡Wizard para allá! ¡Wizard para allá! Espérate, espérate. ¡Ah! ¡No! ¡Este pendejo! ¡Puncheta! Es que... Hay que tener... Acabo de la... ¡Ocho! ¡De verdad, de verdad, de verdad! ¡Votenme a Tony! ¡De verdad! ¡Porque va a matar al pobre caballo! ¡Venga, idiota! ¡Te vería 200, cabrón! ¡Venga, caíferi! ¡Ahora te jodiste! ¡Ahora te comí yo a ti! ¡Ya! ¡Vente, peña! ¡El caballo, el caballo salvaje! Espérate, espérate. Suéltate, suéltate. Sí, sí, suéltame, suéltame, cabrón, suéltame. ¡Se nos fue el caballo! ¡Se nos fue el caballo! ¡Se nos fue el caballo! ¡Ay, lo tengo! ¡Ay, cabrón! ¡Ya, que tengo el caballo! ¡Ay, caballo! ¡Ay, caballo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡No te asadico! ¡Ya, oigan! ¡Yo te he caído! ¡Ven! ¡Es feliz! ¡Ahora sale este juego, ah! ¡Ah! 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 ¡Ahora quien tiene aquí! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Es para acá! ¡Sí! ¡Ya quería practicar también! ¡Es para acá! ¡Qué duro! ¿A dónde va? ¡Ahí hay gente, hay gente, hay gente, hay gente! ¡Es vacino! ¡Hay gente! ¡Oh, mamá, mamá, vengo en paz! ¡Vengo en paz! ¡Es buen piso! ¡Vengo en paz! ¿Qué dijo? ¡Vengo en paz! ¡No! 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 ¿Para dónde? ¡Para acá! ¡Echo, cabrón! ¡Mayor cuánto te falta, cabrón, pa'quí? ¡No, muñata! ¡Es para acá arriba! ¡No es para acá arriba! ¡Sí! los caballos de ustedes están bien rápidos, este está bien muerto el mío está bien crica tranquila que por aquí tiene que haber otro caballo, lo cogemos ahora, lo tomamos es el típico de Grand Theft Auto, si tú usas mucho las cosas pues se coge experiencia se va a joder, se va a joder dale suave, dale suave ¿Ves ahí, tú quieres otro caballo? ¿Dónde es ahí? aquí, mira este cabrón me dijo que me lo iba a emprestar no te lo dije, que me lo iba a emprestar caballo, cogelo yo lo amarro ahora yo lo amarro ahora yo lo puedo lutear, ¿verdad? si, yo lo luteo es una equidad ya tenemos caballo amarras amarra ese, amarra el de whistle amarra el de whistle, amarra el de whistle y llévalo 47 centavos tenía tú te puedes montar en el caballo monta en el caballo y como lo amarro nooo y viene una carruza viene una carruza cogelo whistle, cogelo cabrón espérate, no te cojo yo fallé, fallé, fallé fallé, fallé soy malo, soy malo soy malo, ¿lo cogiste? mía, hay que matar el de la carroza oh sí, aquí tú vas a chotearla aquí tú vas a chotearla me maté y ese de frente, hay otro de frente Tony hay otro de frente no, ese se murió ¿ya? sí ahí se murió ese caballo ahí se murió mi caballo se murió mi caballo diablo, estamos no maten más nadie no maten más nadie no maten más nadie no maten más nadie no maten más nadie, por favor no, maché a ese no, maché a ese vámonos Tony, ya para de matar tonto ok, 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 ok tengo que irse que es la carroza a ver si tiene algo ¿cómo se ha duteo? mira, este tonto no quiere venir donde mí lo tengo, lo tengo, tengo el caballo atrás, atrás, atrás entra en la carroza, atrás Ya lo cabrón, a todos los que hayan muerto aquí No, pues Si te es tú Vamos a esconderlo Vamos a seguirlo, olvídate ¿A qué atras tú dices? No hay nada ahí No tiene nada No tiene nada Saca cosas, ¿no tiene más? No, no, no Oh, mira esto tiene Caballo, el caballo es el más que ha durado 12 pesos tenía ese Y la medicina del caballo ¿12 pesos? ¿En serio? Wow Ya he hecho el establo ahí, Belín y dale vida a ese caballo Si, esto ni tiene una medicina del caballo Si, yo te la puedo dar Cuesta 13.99 Déme cheque en el mapa Si, esta aquí al frente Allí en el de estos blancos ¿Este es Ive? Si Si ¿Y por qué no me sale el nombre de ella? Si, tiene que estar pegado Para que salga ¿Quién es vos? Que Dios mío señor Que ustedes No, lo pilló Oh, me votó porque el caballón es mío Carlos, pero me votó bien para el carajo Ok, ¿qué tengo que hacer? Horses, ¿verdad? Sí Mayor ayuda ahí Eh, ¿cómo lo arreglo? Solamente deja lo que, mantenimiento Tiene que darle mantenimiento ¿A cuál es eso? Horses Provision Ajá Y la delante dice Apple Cómprale la Apple Cómprale el que se llama El estimulante Y la azúcar Si quiera el azúcar Para que también la suba mucho Ya, verá Para atrás Mira, aquí vende los monstans, loco Qué bello Mira para allá Cómprate a Horses and Revives Pues aca se te cansa Sí, con ella hay que hacerlo Eh Oh, pero esto me lo está dando a mí No se lo está dando a él No, tú tienes que darse lo de por caballo La medicina es buena Que se lo compren Cuando él se encena Y la medicina Y cómprate uno del ponsel Uno solo nada más Ya, con eso está bien Ahí ya Yo con eso no es el caballo Lamenta, le suben al caballo Las estaminas rápido Bueno, es Esta ciudad es de la historia Esta ciudad está bien dura Creo que le compré Bastante cosas Ahí al caballo Ya Compré 50 ítems Llámalo ahora Déjame ir aquí primero Aquí no era que yo hacía las cosas Aquí no ¿Dónde tú dijiste Wizard Para lo de las armas? Aquí Yo estoy aquí mismo ¿A afuera? ¿A afuera? ¿A afuera? Sí Aquí viene una pistola ¿Dónde está esa? Si quieres, salgo para afuera Para que vea Ay, ya, ya sé Ay, me sacó Mi caballo Qué hostia Nuevo patrón Bienvenido Le doy el catálogo O costume Si quieres comprar ¿No son las pistolas de catálogo? ¿No son las pistolas aquí? Son importantísimos En el logo de pistola, papá Si quieres comprar pistolas Pues obviamente Bueno, yo no sé cuál es buena ¿Cómo es? Yo no sé cuál es Yo no sé cuál es buena Mira, aquí hay una barbería Me voy a cortar el pelo Me voy a ver Regia Le revolve, es buena Él te dice Jacob Werth Es un amigo de mí Yo lo admiro He's just about the first poker player In all Ballenstein ¿Este? ¿Este mismo? ¿El 122 o el otro? El volcán y piso ¿Cuál de los dos? Bueno, el volcán y la maduro ¿Y es rapidito o no? Eso no, eso no es rápido Pero le voy a petirlo, papi A ver, no, le voy a petirlo Yo no puedo comprar Este es lo único Este es porquería De 50 Esto no es fácil Esto no es fácil Pero oye No tengo nivel Para comprar el arma Hay una arma Que vale 313 ¿Este? 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 Que no se ve nada Bueno, pues comprobala Porque ya se gasta Opego el petón Pues si quieres personalizarlo Y le hace ogre La pistola Carga más rápido Llega más lejos No me importa Clutter También te la la pistola La larga Tiene más nada Alfonso, mi amor Gracias por las 200 estrellitas Diablo enviando estrellitas Hasta ahora, Alfonso No Oh, great ¿Este diablos es que está esto? Hay escopetas también Sí, pero me dice Que tiene que ser por Ahm Customize El Iquid Flecha Sería bueno que lo compren Por si acaso Para cazar Para cazar Para cazar Repair Hablo cabrón Cicareo, ¿Este? Es una buena condición Siguiente Siguiente Es una buena Me gustaría Personalmente Me añadiré algunas Rifling Puedo La de Puedo Puedo ¿Dónde? 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 Que no sé Nada de esto Claro, ese caballo blanco Se ve bien Hijo de puta ¿Dónde? Este, no sé Ibeli Comprar lo que más puedas Obviamente Todo lo que sube Que tuve que sube Este De damage De cancer Y cositas así Lo que puedas Ok, ya está Prácticamente Todos los chavos En sentido Pero este no sube damage Esto El barbo Tienes que ponerlo Más largo Ese sí Más largo Más largo Más largo Ese mismo Este Y dale Dale Es ran Es ran Este cañón largo Ponle cañón largo Ya se lo puse Y otra vez No tiene más opciones No, no tiene más opciones Ahí Aquí Nada más Que me dice Este Y dice Que es como que más Ese Ese El arco Si Lo pongo ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? Es lo único que tiene Es muy peligroso Para un policía Y esto es el style Ammunition Que yo compré Vale 124 Pero no podemos Porque es el rank 10 Cabrón Buah 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 La flecha No puedo tracer Rusta Ahora As far as Lo puedo ver Máren Pensé Abragar la La stock Tengo Algunos Unos Para el alcance Ponselo Si tú quieres Este es más lejos El iron ¿Eso hace algo? ¿Eso hace algo? No mire Si El accuracy No Deja No Deja No No Deja Deja El scope Si Ponselo 100% Si Esto no hace Nada No Eso tampoco Esto tampoco Misiones También No No Deja Si La bala La bala Hacen Ammunition Hacen cambio Deja Más daño Pero como no tiene Nivel Todavía No te deja Esto no es Nada Ya No tengo Más No tengo Más Almas Perfecto Ya lo hiciste Completamente Perfecto Eso está bien Porque así Este Todavía Con 300 y pico Tiene demasiado dinero ¿Si? Hey Es verdad 300 dólares Aquí Es mucho Es mucho Hey En verdad Que si ¿Dónde ustedes están? Se fueron No, no Estamos aquí Yo todavía estoy comprando Ya Yo ahora le tengo que dar Tienes al caballo ¿Verdad? Oh si El poison Tiene que dar Para que Coja De una vez A ver Le doy R para horse ¿Qué le doy? ¿Tú ves que te sale En amarillo? Eso Ya tiene la vida Del corazón Completo Full Dale otra vez Para mejor Dice Y ve Tú le pusiste La mira Tú le pusiste El scope A la pistola Al reo No, no Yo no le puse El scope Bueno La mirita Esa chiquita Si se la puse ¿A cuál le doy ahora? Dale La zanahoria Ya no está Mira Ya Y ahí Él está bien Ya Yo había comprado manzana Y no me las dio Porque parece que tiene La zanahoria Mira Que está aquí Tú también Necesitas como vida O algo Chaquea Tendré Dice Para el Certo Y Para el Cernado Déjame Cheguer Y Dejame Darte Esa La que Está amarilla Ahí No Es el amarillo Este Yo creo que lo que me queda es uno Ya Dale Ya está Y este Tonto Ya El caballo está bien ¿Qué tú haces ahí adentro, Tony? Estaba comprando remedio, santo Es que ahora vamos a hacer una misión ¿Verdad? Para subirme a nivel Sí Vamos, el caballo se ve fino ¿Soy el tuyo? Sí, míralo Lo estoy engordando Ah, me robaron mi caballo Pero está bien Yo consigo otro por aquí Siempre consigo que me empresten Me acuerdo Me acuerdo que se lo bajó Ah, yo llego a vivir en el viejo oeste Cabrón ¿Y hubiese muerto? ¿Dónde vamos? Eh, nada Estoy esperando Porque voy a ir ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues yo no sé Dónde tenemos que ir Para la misión ¿Dónde vamos? Sí, sí, sí Póngate Una salida aquí ya No sé cómo ponerme la bandana Tiene que comprarlo Tenemos que ir A esta bolita No, este El mapa Los de estos son los amarillos ¿Qué es este maletín? ¿Qué es ese maletín ahí? Las misiones amarillas Todo amarillo Todo amarillo Ahora mismo hay un evento De conseguir tesoros por ahí Ahora mismo Lo más cercano amarillo Es como un ¿Cómo te digo? Eso es un mapa Pero buscarte eso no es bueno No es como que no es tan de esto Lo que hay que hacer es Aquí llego de post office Toma mucho tiempo el dedicador Sí, en verdad que sí Este Vamos a ver Vamos a ver El del cantero ¿Dónde vamos a hacer? El del cantero Este del post office Fica aquí al frente, ¿verdad? Sí, estamos Ok, perfecto Pero a ti te va a salir Porque a mí no me sale Eso Vamos contigo Porque ya yo lo hice ¿A dónde? Para acá Gracias Kevin, mi amor Dice Sería Tony Ahora sería bueno ver a Tony Haciendo live en este juego Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Eso dijo Eso dijo Kevin Sí, me lo senté al nuevo Yo llevo una hora y 38 Yo siento que no llevo tanto Es que ese es un poquito consumidor Tú te dejas llevar Se me perdieron ustedes, hermano Oh, aquí mismo de frente Pero, hey, está a ti quieto Que te vas a caer Mira, los caballos Tienen esto para marcarlo Sí, tienen parking Tienen parking ¿En serio? ¿No te estás jodiendo? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué tú haces? De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad No le digas que tiene parking Si es ese lo que le dé la gana Caramba, malo Pero tú quieto Después que me habías Conchado y todo Uy, ese es el más cabrón Acá estoy un tiro Yo no he hecho un pepino Pero el pito es tú Yo estaba más bien ahí ¿Qué tú haces, caro? Aquí tú Cómo te cortas el camino ¿Por qué Iveli sé Que ve caminando Cuando te explotas? ¿Qué tengo que hacer ¿Hace con el tipo? Yo no sé Aquí me dice Que ni que es el trabajo Hay una misión aquí Creo que Iveli La puede coger Y nosotros Lo podemos hacer Me dice Call el delivery Sí, tú vas a hacer Todo el delivery Ahora mismo Ah, ¿Cuál de todos cojo? Later Cualquiera Call to Ay, entonces ¿Qué hago? Dale, cualquiera de esos Tú puedes coger Bueno, que te da New source environment Dale ahí Dale para atrás Yo tengo que cogerla también Tú la tienes Ah, we got Ah, we got No sé No sé Ahí sí que no sabrá Dice Abreta la B Dice pagar para recoger Son dos pesos Yo cogí algo, pero ¿Qué no cogíte? Sí No, no me dicen Mira, no salió ¿Verdad? ¿Me dicen? No, no me dicen Entra otra vez A ver No, es que no me sale Mira No, yo tengo que No, yo tengo que Dice Deja la B presionada Deja la B Deja la B Deja la B presionada ¿No? La B presionada Sí Ok, dice New mission More Deja la B Deja la B Deja la B No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Pero yo la estoy leyendo A la R ¿Qué piñera pasó aquí? Pero no me dejaron No, no No le dieron No 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 No, porque lo que yo tengo Son unas cartas aquí Mira, ahí me sacó Ahí me sacó De ustedes, fue No, que yo sepa Oh, esto ¿Verdad? Sí, yo creo que es eso Dale, a ver Ah, yo le di al primero Al primero le di yo Ese Si me tiró Para otro sitio ¿Las misiones no son Grupal? No Eh, ah, no Mira, me tiró a mí también Ah, pues bien Las misiones grupales Son las que están Marcas Amarillas Con nombre Tony Evo Contra El más que mamahuevo Y allá ¿Y qué yo tengo que hacer aquí? ¿Traer esto o qué? No, 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 no Le di la carta Yo la llevo yo Bueno, en lo que ustedes terminan eso Bueno, yo lo hice Te van a mandar a dar cartas Como que para irse a la casa Y saber, los caballos A ver, te ponen Ah, y te quieren matar Me dice Chosen, ¿verdad? Ajá, con F No me digas que yo tengo que andar con ese tipo Claro que tú Tú lo estás Tienes que defenderlo De todo lo que venga Y por esto me da el chavo Y por esto me da el chavo Yo estoy cerca de una misión Degrupar Porque cuando termine Pues se puede tirar eso Yo estoy muy rápida De tengo No sé Yo veo que se me acercan así Ya, diablo Me están dando Me mataron Bien rápido Escucha Me mataron bien rápido, Tony ¿Eh? ¿Rápido, rápido? Sí Este cabrón Cuéntame 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 Dale Tú te vas a dar la vitamina Tú te vas a dar la vitamina Dale Tú te diste la vitamina ahorita Corre, corre No te vas a dar la vitamina Ay, Dios mío ¡Ay, señor, Amaro! Se puede bajar del caballo y matarlo. Voy. Espera, ¿te comes la vitamina E? ¿A la R? Ahí, 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 ahí. Para mí que se metió en la que no me ve. Pero no está amarillo. Vamos, no solo es mucho amarillo. No, porque puede ser que se ha metido lo que no es. ¡Pero Dios mío! ¿Cuántos tiros tengo que darle, puñeto? No le puedo cambiar esto. Me mataron otra vez. ¡Ay, no! No me gusta. ¡Ay, replay the mission! ¡Oh, Dios! Está difícil. Te puedes bajar del caballo para ser más fácil, digo yo. ¡Oh! ¿Tú te puedes bajar? Sí, te puedes bajar. Sí, te puedes bajar. Porque para estar cogiendo con el caballo es un poquito difícil disparar. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿En esa? ¿Tú en esa? ¿Tú en esa? ¿Tú en esa? ¿Tú en esa? Ajá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El scout, cuando te está apuntando, tú lo sacas con la bolita hacia frente y la bolita hacia frente lo cancela también. Oh, espérate. Me tengo que beber... ¿Este? Sí, pero ahora no. En el momento. Conmebajo del caballo, ¿verdad? Cuando pases. Sí, porque es más fácil para ti matarlo. ¡Ay, Johnny! Con mi corazón no te había visto. Qué bueno que pasaste por aquí. Espero que estés muy bien. ¡Ay, Dios mío! Déjame ver si ahora me sale. Vamos a poner esto ahí. ¿Y, Tony? Que se quedó callado. ¿Rapasaste o no? Sí, yo estoy guerreando como unos cabrones aquí. Sí, yo estoy guerreando como unos cabrones aquí. Digo, en este tienes que prepararte para la nueva web, porque viene más gente. ¿Tengo comida? ¡Vamos, Freddy! ¿Esto vale aquí? ¿Verdad? Yo pensaba que por ser el correo iba a ser un poco más fácil. Voy a abrir esto aquí. Usa el sniper, pongo el sniper. Pon un tiro aquí. Lo puedo usar también sin apuntar con la mirilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero no es ahí, ¿no? ¿Por qué no puedo coger esa pistola, maricón? No lo veo. Vale. Señor. No me tiré, qué tonta. R. Esta pistola, mira. No deja cogerla. No, no me deja beberme eso. ¿De dónde me habrán dado? No, no me está dejando beberme eso, mira. R. Le doy aquí. Ahora sí. Rajo. Mientos años después me deja bebérmelo, cuñeta. Guau. Bueno, yo creo que todo solo se pasa que todo lo veo. No, no. No. No, no. No le digas que el cabrón. No vas a ir en el ruido de mí. Es que justamente el botón, supongo que el botón de la burita en medio, se activó como que es un modo de ver mejor las cosas. Ay, Dios mío, esto está difícil Yo no le doy Si quieren puede quitar también La mirilla, es un poquito difícil Cuando estás moviéndote Y es más difícil en caballo Yo no sé cómo ustedes hacen esto Dale, nene, no pares, puñeta No, me mataron, cabrón Corre, güey Tengo que empezar desde cero, ¿verdad, cabrón? No, no, de cero Feo, sí Es más raro ¿Te dijo feo? No, no, me dijo Me dijo que si me quería ir lo pensé Ay, me mataron La vida Yo no sirvo para esto, ya Sí, yo creo que sí Tengo que empezarlo de nuevo Ay, pero ya yo sé lo que tengo que hacer Fe, que me... No, 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 no No, 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 no Ay, maté a el caballo, no puede ser ¿Dónde diabos me están tirando? Puedes llamar al tuyo, te veo. Ahí está. Ahí está, afogoneado. Ahí está. Está atrás tuyo, por ahí. Te veo. Te voy a tomar la bebida esa, que es otro. Sí. Ya, déjame. Ya, pero ¿para qué siguen llegando? No. De una. Sí. A este, este cabello apestoso mío también. Lo maté. Otro, otro, otro. ¿Dónde están? Pa' mí, que tienes que montarte el caballo y seguirle el vago. No. 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 No, me van a matar. Yo creo que me salí, puñeta. Me salí sin querer. No, no. No, no. No. No, no. No. Seguro Era mayor te bajo Ay bendito Mierda Ya lo mataste Monta en el caballo Si, yo lo tengo que seguir porque estos me están ahí muchachos que ya no tengo ni vida Y dice cero life allí Si mueres te digi Mataste a tuyo Ya me mataron Ay dios mio No logro pasarlo No logras pasarlo No mano Es que creo que nunca me tengo que bajar del caballo Siempre tengo como que cortarlo Y no estar como que tiro 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 porque nunca voy a acabar y sigue llegando la gente ¿Tú la terminaste la tuya Tony? Me acaban de explotar Ay que esta dificil Esta dificil Dale mueve este tipo vamos Si quieren este cancelen Y... Si, mira mis balas no me queda casi nada Si Cancelen y... No pero ahí ustedes tienen que salir en el mapa como... Donde recargarlo o no No, a mi no me sale nada Linda No me quedan balas Me quedan 86 de una y 54 de otra Ve... Ve porque lo dice es cortar nada mas Y no tengo ni tan siquiera para beber Esto es stamina Esto es stamina Hunde la E o... cambia, cambia la E Hunde la E Hay algunos que te suben todito Hunde la E Así que a ver si tienes... No, solamente tengo esos dos No me dicen mas nada Entonces me acabo eso Este pendejo... Este pendejo se tarda tambien No me dicen No se supone que con esto firmate de una No se supone que me están matando 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 como yo compro la vidita esa que tenía el doctor o en la misma mano de hoy a la que te da la potencia si tienes que ver que el círculo de corazón esté en amarillo es el level 1 eso dura mucho hay otro level 2 chequeatelo por ahí no no me salen esas nada más más que level 1 pues no está mal entonces el level 2 las consigue robando o whatever compra varias manas porque es verdad pero malo 250 está caro entonces me falta municiones y de la otra también me falta donde está allá tengo y de la otra es esta más me falta ya creo que ya bueno todo y todo un deseo a mí yo estoy aquí ya como como lo hago con la l pero yo te invito oh pérate la chavienda es que pérate yo perdí un montón de balas tengo que comprar balas ahora no es que me tienes toni no sé si me pueden invitar como yo te invito ahora yo te invito ahora sí 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 nos vemos la arían y mi amor que descansa y ya mismo son las 4 am qué hora es y ya diablo yo no he dormido parece que me vengo a dar de cuenta estás envuelta con el jueguito invítame voy voy es que me está cargando sí porque tolín está llegando donde mí yo estoy en una esquina del mapa ahí estoy muy de camino ay dios mío toni si tú de la m ahora mismo te sale una misión aquí al frente de amarilla dice h yo no estoy contigo si tú estás atrás mío no no me sale nada es verdad te vas a atropellar si es necesario y me está saliendo ahora aquí me va a salir ay no me sale nada vamos a hacer los caballos es un poquito al frente no están ahí es un poquito aquí en este campamento que está aquí espérate que mi caballo no sé dónde está sí hay que llamarlo sí hay que llamarlo no estoy esperando por la compañía vámonos conmigo ¿qué? ¡ah! 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 ¡suéltame! espérate espérate, espérate, espérate ok no a mí no me tengas a mí no te buscas papito porque te reviento ¡ah! 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 te reviento papi yo te reviento papi yo te reviento papi a mí no me vengas no vengas a joder conmigo te partí el melón ese es por la gorra ¡dame! ¡dame! porque te meto el tiro ¡dame! ¡dame! ¡dame allá! ¡me partí el melón! ¡sí! ¡mírate la frente! ¡eh! ¡qué bufiao! ¡como te cogi de rehén! con la E ¡no se! ¡no vengas! ¡no vengas! ¡NO! ¡ay mi madre! ¡no ni te voy a meter otra vez! ¡no! ¡fue sin querer! ¡vo metelo otra vez! te voy a partir es que tuviste que él se elucidó ahí a estar cogiendo de partir la frente me dio un culatazo aquí no le sale una H y una I no, no, no ok, vamos déjame hablar con el tipo ok, este vamos a ver ¿le salió algo a ustedes? no ¿no le sale nada? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿como que es para invitarla al mash? no dame un segundo, deja que termine este visor este tiene que comer algo o manzana algo tiene que comer me dice de dos personas a cuatro ¿soni qué? ¿estás mareado? si, no tengo comida ay, Dios mío, ¿comiendo de comida? no sé macho, ¿como yo puedo tirarle este misiones de más de dos personas? porque ahora mismo yo estoy en mash yo invité a Tony o sea, Tony se unió a ti y después Ive Ive se invitó Tony invitó a Ive ¿qué es lo que es aquí? no sé por para que te salga ahí mismo cuando tú te entrando no me sale, te lo juro ahora mismo estoy en un mash y realmente está buscando un jugador pero se supone que no mayor, ¿cómo yo le tiro comida a Tony? yo no creo que ese que no es de action tener una opción no quiero nunca, nunca intenté eso no, es que este manco no anda ni con comida y le estoy tratando de dar pero tampoco se con oh, ya en space toma, Tony ¿te cayó? ¿sí? no, no veo nada ah, no, la retiro de mi inventario esto no te la puedo dar estoy entrando a la misión pero un momento antes de mi vida, no hay algo cerca aquí no, no, si hay algo aquí cerquita Tony, ahí al frente hay una zona roja ahí mismo y todo el ladito de ustedes mira, ven vamos un año, mano del telovín gente, sígueme, Tony hombre ¿dónde tú estás? allá siguiente como yo salgo de aquí ay, se jodió acá ok, me sale para invitar a Tony nada más porque es tu amigo ajá te dame un break en lo que compro comida maricón porque ok no me sale ibe porque no la tienes de amigo cabrón es ibeleet gaming todo mayúscula aquí Tony por aquí ¿dónde está la tienda? acá mira acá queda un minuto anyway yo cancelo yo cancelo yo cancelo compro de todo ahí ay joder déjame venir no la puedo poner en el inventario del caballo de Tony me dio una pata jodió caballo pulgoso me dijeron pon la comida en el caballo de Tony sí dios pulgoso me dio una pata ahora Tony que se muera de hambre la pata me revienta es que ese no es mi caballo ese caballo es robado oh por razón tú siempre en caballo es robado pues me dijeron pon en el caballo de Tony y me dio una pata ay dios mío ya wizar me agregaste estoy estoy en eso ahí está ya el caballo pulgo es este mío mira allá mira allá en la esquina eso me lo dices antes que el caballo no es tuyo para que no me haga eso hay que ir donde está Wizzan estoy buscando ahí creo que es ahí ¿cómo fue? no venga no venga a estar matando canté loca vámonos no venga a ir muốn no veng suffering no venga i no venga es que el caballo lo venga sí eso no venga vale ahora hay que añadir ¡Quieto! Dale panzame, dale panzame el caballo ¡Esto no es mío! ¡Cabrón que se muera! ¡Me robo otro! ¡Ahora por todos los castos! ¡Usted me temerá! No, no me sale, me cago el nada A pesar de que lo estoy escribiendo mal, no sé ¡Envíemelo por ahí o ven! ¡Ay mi madre wizard tan difícil que es, cabrón! ¡Loco! Lo escopí como tres veces ¡Yo lo encontré! ¡Y belice! ¡Y belice doble! ¡Ajá! ¡A ver si yo lo encontré bien rápido! ¡Sorry, sorry! ¡Ay mi madre! ¡Escríbeme, escríbelo! ¿Lo vas a escribir tú? ¡Me estoy orinando en esto! Esto viene ahora, dame un break A ver ¡Ay! ¿Dónde va a caer la cámara? Déjeme orinar, vengo ahora ¡Y Sony está ahí! ¡No me escucho! ¡Ahora! ¡Ahí está, weasel! ¿Qué hace en Island? ¡Sí, sí, sí! ¡Y yo lo copié así exactamente! ¿Es verdad que David llega tarde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llega tarde aquella? ¡Ah! ¡Cállate, Sandy! ¿Qué quieres hablar? ¡Ah! ¡Pede que yo estoy...! ¡Qué morrón! ¡Yo estoy buscando la lista de mis amigos! ¡Cocazón! ¡Hombre, no! ¿Cómo yo busco aquí a alguien para agregar? Porque aquí hice friends, pero me enseña a mi amigo ¡Cállate, cabrón! ¡Amarré! ¡Como no! ¡Como no! ¡Cocita! ¡No sé qué le pasó! 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 No sé qué le pasó! ¡No sé qué le pasó! ¡No sé qué le pasó! ¡Y no sé qué fui yo! ¡Yo no sé! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Y te fuiste, ah! Te salvé, te salvé, te salvé Te he salvado, te he salvado De unos malhechores Te he salvado Eso era, Tony Sí Lo estaba buscando No Ya Yo creo que se le vio, no sé si le llego ¿Viste que yo estás aquí? Cabrón, la salva a meterle, cabrón ¿Viste que yo estaba aquí? ¿Viste que yo estás aquí viendo? ¿Viste? No me muero, me muero No, no Espérate, espérate No, espérate Me muero Me jodiste, matate Te llego y me le... Esto siempre termina mal Yo pierdo todo Yo no sé parar Yo no sé parar de pegar No pierdes todo No pierdes todo Eh, en el juego salieron carros Adiós, carros Escucha ¿Pues bueno me voy a poner mi gorra? La la R, ¿no? Ajá, ahora Escucha, fue que sin querer ¿Verdad? Yo estaba Mira, yo estaba jugando Con la soga ¿Verdad? Entonces De espalda Te cogí Te amarré en el piso Y te solté Pero es que no sé Ni cómo lo hice Nosotros dos No podemos estar juntos Ya, yo te das este Sí, perfecto Vamos para allá Eh... Vamos a ver quién coge A quién coge primero ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cogieron por las patas! Aquí la que manda soy yo ¿Oíste? Aquí la que manda soy yo ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué es eso? Twerking ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Aquí la que manda soy yo ¿Oíste? ¡Ere! 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 ¿Y ahora? ¿Ah? ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Quién manda? ¡Aquíate ahí quietecita! ¡Quíate! ¡Quíate quietecita ahí! ¿Oíste? Voy a cortarte ¡Hombre, dame liberarte! Ahí está me estás abusando de mí quiere que te jarte a puño otra vez no ha llegado nada si la invité, chequénse en la L L si invites, ajá, si es verdad ay Dios mío ay mima ustedes dos juntos en una conversación explosiva es que se luce y hay que meterle wizard no, 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 no hay que meterte duro no, no yo llego del baño y lo primero que estoy es agarrar con una soga y después tú sabes lo que hace, que después que me siento viene y dice, hey, te salvé te salvé te he salvado ¿qué hay que hacer? salimos en un sitio aquí ok, perfecto ahora yo me meto a la misión mala mía, está esperando a que ustedes llegaran a la misión y la invito se tarda un poquito en el maldito loading mira, este tú te imaginas como con cinco cabrones más esto por ahí ay mi madre cacho, ese que ¿ya? ¿pa' dónde vamos? uno le sale este hueso esperando por mayor cabrón, con cinco ooooh no, los fallos son tan corruptos corrupto, ese me huele hackeado cabrón, yo puse a descargar el juego y me dijo ocho horas no puede ser diablo, ¿tú estás bajando con el celular? internet celular ¿qué puñeta tú haces? ¿qué puñeta? ¿qué puñeta? ¿qué tú haces? ¡ah! ¡ah! ¿deja? gira, dale pa'l piso coño ¡ay! 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 ¡estoy muy rápida! ¡ay! ¡me madre! mira, ese control turbo ¡púñeta! ¿por qué me prende? Hay una tipa aquí conmigo. Es un grupo de cuatro. Ya está. Invite a Ibelis y a Tony. Porque el mío es muy lento. Porque antes de que prenda a Tony. Ya le compró el FASMA. Oh, eso fue. Hablo cabrón porque mandó un cabrón rafagazo ahí. Ok, ahí está Ibelis. La gente tiene que estar diciendo que estos dos son anormales. Hunda en la F para poner listo. Hemos revuelcado por todo el piso. Es que todavía está cargando. Ajá. Oh, me voy a esperar. Está bien. Pero me dice que ustedes están adentro ya. No, no, no. Está cargando. Yo estoy en una pantalla cargando. Tony, se ve demasiado gordo. Yo no sé. Que me veo gordo. Es por toda la ropa que tienen. Sí, tengo mucha ropa. Métete de eso. ¿Para qué me quiero ver todo ese abrido? Si ahorita me veo bien puerco. Me arreglé la barbita. Fui, fui. Lo único, que el único tatuaje que hay aquí es de miel de caballo. Ya le salió todavía. Está cargando. Me salieron dos, dos, dos videos puercos ahí. ¿Ah? Falta 30 segundos para que se tire. Automáticamente. Ya. No tiene que estar listo. Después que estén en el grupo, que yo los veo aquí, ya prácticamente ya están. Ahora sí. Ahora sí. Tía, mira cómo está vestida la tipa. Tiene más tacos que yo. Detalles de la misión. Vamos a ver. Dice que has obtenido que la raja... Puñeta. La raja a tu moja. Yo no sé qué hacer. Así que... Yo tengo que ponerme la bandana. Yo tengo que ponerme la bandana. Yo la compré en un lado. No tengo. No sé cómo, mano. No sé si es que tienen que ir al inventario de la ropa y ponérsela ahí. ¿Y cómo tú vas al inventario de la ropa? ¿Recuerdas lo de tu fiesta? Estuvo loco. Que yo he mirado de eso para mí que es... Para mí que es ahí, creo. No estoy seguro. Yo sé que la... Muchacho, y el Wiza le se sube el nivel. ¿Por qué? ¿Ah? ¿De qué tú vas a hablar? No, mayor ahí que me dijo que... Que tiene un Wiza que sube el nivel. Es por eso enviaré a nuestros profesionales para obtener el trabajo. Y nadie se va a saber si tú tuviste nada que hacer con ello. Es demasiado early para mostrar tu mano, señora. Ok. Tú. Ven conmigo. Y recuerda. Estas son las personas que te colocan en la caja. Así que no te preocupes con la tristeza. Así que no te preocupes con la tristeza. Nos vemos. No te preocupes con la tristeza. No te preocupes. Sabes que a caballo vas a dormir. No te preocupes con la tristeza. No te preocupes. Enas partes me enlizan. para ti, que serán los loros de la vida. Como que ha hecho esta misión ochocientas mil veces. No es que tiene la que, o es que ese caballo tiene este... It's what you owe. Seguirla, porque ese tío me parece que sabe todo. Yo estoy siguiendo la misión. Yo, 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 ¿sabes esta misión, bro? Sí, ella llegó ya, Lesslie. Ambro, ¿sabes esta mierda? Cus, 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 es Cus. No sé, pero la muñeca de ella se ve bonita. Y, más, creo que va a guiar un tren. No te cojo. Carro, ya llego primero y me dan las mierdas a mí. pero hay gente en Blackwater poderosos gente que le preguntaron a mi boss para que me deje a los solos mi boss Amos Lansing y Jeremiah Shaw quizás no lo sé quizás mi Dios que carajo que carajo estos tres mosqueteros los cuatro mosqueteros literal eso es para no coger jecho o para que dicen que para chola no hay chaleco ¿será? eso si no los mata los deje de dejar con un sonido todo el día ¡pum! ¡ojo mira! ¡somos nosotros cabrón! mira si loco que carajo pero no tengo rifle de corto alcance mano ok ¡y esa metra loco! en que yo me metí ahora hombre con la mano en la frente de tono de pie claro demonio no corres para la máquina no corres para la máquina ¡existe! adivinen que yo si voy para la máquina ¡no no loco me está encarado me morí me pueden ayudar ustedes todos Ibel y le ayudan yo ocupado otro es tuyo Ibel 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 lo que dice es el amarillo lo que dice es el amarillo no lo que dice es el amarillo no lo que dice es el amarillo no lo que dice es el amarillo ese no no dátelo no me deja ahí es la que está no me deja no me deja mate a dos ¡chuaas! acuéstate acuéstate podemos entrar yo creo os tuaz acuéstate 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 voy a entrar vamos saltos fuaz acuéstate acuéstate ya puñeba voy a morir voy a morir no me dejan te mueriste Toni no mire cabron Toni todavía esta vivo ese tipo quien? no no ya 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 murio ya murio esta vivo cacho si papi tu le disparaste y yo tambien esta vivo mira se me dio un diente de oro que que? que te dio un diente de oro? lo lutei me dio un diente de oro oh se te lo puede lutear si te lo puede lutear te dan chavos, comida, bebida de todo la x verde diga la x verde, la x negra mira estoy infeliz como que duro pam pam ta 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 que tu dejas el boton hundio es para disparar mas rapido yo no se nooo yo le doy como no es mal no se es que tu muñeca hace como que la animacion en el sentido de el brazo izquierdo y le da al cantazo la pistola y dispara mas rapido yo no hago eso yo no hago eso ven aca papi que mierda que mierda diablo, diablo, diablo me estan lanzando a tiro aqui ustedes me dejaron sola aqui no, estamos aqui, estamos aqui no, estamos aqui, estamos aqui siente que hay un monton aca adentro no, bajaron a alguien, bajaron a alguien bajaron a alguien tengo que hacer a la tipa no, no, esta bien yo vi a alguien en down ten suavecito que este luz esta buena que no esta habido asi nosotros disparando y ven luteando ajaa imaginate yo estoy matando asi a dos manos ahi esta bicho yo estaba luteando como ive que carajo es eso no se yo llegue hasta ahi me entero do you think i'm afraid of you fools? ahi ese hay que hay que matar a la hora con armadura logo jim aqui esta tirando bomba logo y tengo el tipo este en donde esta? lo en hijo si, lo veo, lo veo mira me mató, de amor No se peguen. Tiene chocon. Qué jodienda, loco. Mira, disparé a Tony, mala mía. No te di porque era esto. No, no, yo no mate. Sí, ya le están, le dieron. Le dieron como cinco tiros a la espina a Dolcel. ¡Dios, jodí! ¡Dios, jodí! ¡No! ¡Dios, jodí, Teddy Brown! Hola, señora Leclerc. ¿Quién mató a mi espina? ¿Quién mató a mi espina? ¿Tu espina? ¿Ese pequeño de la leche, hijo? ¿Ese más rico? Creo que me imagino que él era tu hermano. Ninguna mujer nunca se casaría a su espina. Yo lo maté. Yo lo hice. Y él estaba pregando por su vida. Es patético, ¿verdad? ¿Quién te puso? ¿Quién? Lady, eso es nada de tu negocio. Ahí está. Parece como si se fuera a roncar. Verdad. Entonces, supongo que nos mataremos a la mayoría de ellos. Es una de las tres que van. Mr. Hawley, pague a nuestros amigos por su servicio. Gracias. Deberíamos estar en contacto. Mucho. Esta vez se fue fácil, fíjate. Sí, porque eran cuatro, cabrón. Sí, no, cuando no estás solo, dice, este juego es para los mancos como Tony Ives. Escucha, escucha, escucha. Hoy me gustó, no mencionaron a Weasel. Sí, no, mencionaron a Weasel. Ahí se salvó. Cabrón, cabrón, cabrón. Lo único que tú colgaste fue el cuerpo, el tipo. Este juego es para los mancos como Tony Ives de demonio japonés son y demonio japonés son y demonio japonés son y cara revolviéndose de la risa. Claro, esta tipa tiene que tener... Aquí ya esta tipa. Level 12 subí y estaba en el 10. Yo en el 7. ¿Cómo yo sé el level? Él me lo dijo ahora. Dice F1, pero... Dice F1, pero... Y si la mato. Dada está en el grupo azul. Este... No dije dónde los dos chavos. Yo no vi nada. ¿Qué? ¿Qué? Yo con mi caballo vino negro. Ay, me emocioné tanto, ese no es el mío. Ay, ese es el mío que acabó en gana. Tu caballo vino negro. Mi caballo vino negro, dije. ¿Qué? Me emocioné. Maldito los botones. A ver cuál de aquí yo puedo saber... Yo no sé, yo no sé cuánto... Cuánto me dieron a mí tampoco. Tampoco. No sé, no me arrojé idea. Yo sé que subí de level, pero... ¿Cómo me he chequeado mi level? Este... F1. El TAP también te da. El TAP también te da. Es verdad. F1 no hace nada. Siguete, yo estoy en level 7. Yo también te alcancé. Caballo, ya. Ajá, yo estoy en level 7. 2 level de un fuetazo. Usted estaba en el 5. F2, F3, F4. Me cago en nada. Quiero saber cuántos chavos tengo. Bueno, yendo a una tienda, ¿no? Esa es la única forma. Bueno. Me jodí. Vamos a hacer el tren. Me jodí. Me jodí. Mira, mataron el caballo. ¡Ay! ¡Era, bollejo! Ni te haces a piedra. Pa' que siga jodiendo. Te jodió tu caballo también. Yo me tiré por ahí porque pensando que eso estaba seguro. Mira, jodí tu caballo. Eso fue lo que me pasó a mí, que yo también pensé que eso era seguro. Bueno. ¿Vamos a hacer otra misión de esa o...? Sí, vamos, si quieren. Este... ¿Dónde está? Vamos a ver dónde está la próxima. Ya no la veo. No. ¿Qué no haces? Tony, ahora ayúdalo. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Le diste un tiro a mi caballo? No, si yo disparé para el piso. Le diste un tiro. Uy, ¿sabes que yo no disparé para el piso? No, yo estoy pendiente acá. Le diste un tiro, bollejo. No le di a tu caballo, no le di a tu caballo. Le diste a mi caballo, sí. ¿Qué? ¿No le di a tu caballo? ¿Ve? Eh... no encuentro otra misión de esa. Vamos para ahí, para ese pueblito, a ver qué hay. Pues... sí. ¿Y este lo asaltamos? No, no, no. Mayor, ¿tú estás mayor? ¿Y este ruido? No, pa' mí que se durmió, ya. Me dejaron atrás con estos tipos. ¿Qué tipo? Es que pasaron por el lado mío. ¡Winza! ¡Carajo! ¡Me morí, ¿oíste? ¡Me morí, oíste! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Chica, pero es que tu bebé que te pidió para la derecha y tu cueva para la derecha también! ¡Hombre, no! ¡No me hice la culpa a mí, coño! ¡Jevi, pero sí pude! ¡Por favor! ¿Tú tienes para reivindicar? ¡Creo! ¡No! ¡Hombre, no! ¡No tengo más nada, creo! ¡No me sale! ¡Ya yo sé! ¡Cuando entre, no ando al lado de Wizard! ¡No, mano! ¡Ya me llevas un montón de veces enredada! ¡Mala mía! ¡Esta vez sí que es como que... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero vamos para el pueblo a comprar comida y eso! ¡Y pues! ¡No veo otra misión! ¡Ay, mi madre! ¡Y el tren y el tren! ¡Oh! ¡Ah, ya vi la misión! ¡Está en New! ¡Está en New! ¡Ay, Dios mío! ¡Robamos esto! ¡Es life! ¡Si puede decir! ¡Verdad! ¡Me trepé! Ive revive cara revolviéndose de la risa ¿Cómo te trepaste? ¡Mira, sí! Ive, montaste el tren, avanza! ¡No! ¿Cómo me trepo? Tiene que estar cerca y te sale la opción despacio ¡No! ¿Pero por qué se bajó esta pendeja? ¡Se bajó! ¡Ja! ¡Toni! ¿No sale nada para pararlo? ¡Sí! ¡Ay, que se cayó fui yo! ¡Ahí estoy parando! ¡Ay! ¡Eres un cabrón! ¡Mala mía, loco! ¡Mala mía! ¡Mala mía! No sé qué es esto ¿Cómo me bajo? Aquí tú no puedes hacer nada No hay nada que revisar aquí ¿Oíste? Yo creo que sí, yo creo que sí No, no hay nada Tú no revisas No, no te sale nada Preparamos este tren para un pepino ¿Puedo chequear todas las cajas por ahí para abajo? ¡Sí! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Mira! Nadie mata nada ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Arráncalo! ¡Y mi pistola, cabrón! ¡Mi rifle! ¡Ay! Debe estar en el caballo este Tony Tiene que buscarla Me pasó lo mismo en la última misión Tenía más que revolver nada más ¿Este es el mío? Ya son las 4 de la mañana No, ese es el mío Pero salió otra misión Pero está bien Si de esto Seguimos mañana y eso Yo tengo que como que acostarme un ratito Para poderme levantar Y yo no sé si como me voy a levantar Yo voy a tener que poner como 7 alarmas Vente, vámonos en el tren cabrón, vente No Voy a dar la cuertita en el tren que se fuña Ajá, vente Vente, vámonos en el tren y ve Móntate ¿Cómo acerero? Eh... Lo dice en la derecha Ahí está Mira el caballo del lado Mira el caballo del lado, mira los caballos del lado ¿Los quieres coger? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Derecha? Derecha, derecha Derecha No, está muy libre Miren esto lo que voy a hacer a Winsight ¿Cómo era que yo le daba? Menla No, nada Duro ¿Qué ha pasado? ven de gracia inferi, ven acá que no te rías, viste, no te me escondo de gracia, ven acá que tú vas para afuera, tú vas para afuera, mira, me caí, vale ven de por el hoyo por ahí a ver si se ve Están peleando ahí atrás No, fue que la empujé Ya la empujé Pero es que la seguí Ay, Tony, está abusando de mí Te voy a echar para allá abajo Mira, está abusando de mí Me está Oh, sí Te voy a dejarlo Te deje Me cago en la mierda Mira, me está matando Esta porquería Ven, ven, ven Otra vez, ven Yo creo que es la primera vez que veo lluvia ¿Viste? Moriste ¿Moriste? Sí Para el tren Para el tren que se murió No podemos jugar No podemos jugar No podemos jugar porque yo soy muy bruta Ya me mató a Tony y te mató a ti No voy a jugar más nada Me retiro No más juego para mi hijo No más juego Guía el tren Guía el tren Guía el tren Guía el tren Y ustedes se ponen a jugar allá No, no Ahí está Wifel Mira, mira, mira Mira, mira Ah, qué mierda Corre, corre Voy a guiar el tren Es driving Hola No, no, la ruta como quiera Ay, cabrón Por poco te cojo Eric ¿Cómo es esto? Arranca la E, la E El shift ¿Chief? Sí, el shift acelera Qué miedo Yo sí ¡Oh, cabrón! Ven acá Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar, cabrón Me mataste, cabrón Mira, este Me está dando cosas ¿Cómo? ¿Juntos? ¿Puede matarte? ¿Sí? Sí No, pues bien Ven acá ¿Yo no puedo matar el caballo? No, no puedo matar el caballo Ah, qué mierda Me va a matar A mí no me vas a coger A mí no me vas a coger Ay, me mataste a que la pintura Ey Ey, Tony Este me quería matar Mira Ven acá Ven acá Ven acá Aprende Ven acá Ven acá Mira lo que tengo aquí Una bolsa de doritos ¿Qué pasa? Ah, sí Un dos gestis Me muero ¿Cómo? Sí Un dos gestis Me morí No ¿Qué tú hiciste? Estoy bien Ando con el calvo Pófora Y... Nanananananananana Nananananana Ja, 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 ja Venga, venga, que yo le voy a esconder el cuerpo Esto es un asesinato en primer grado Pero nadie lo sabe, ¿ok? Albo, no fue mi culpa Tu mi... Tú te auto... Ano No No, ja, 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 ja. Tú te auto suicidaste Qué control, gente Tú te... Tú te auto-suicidaste Ven, déjame trepaerme ¡Aja, aja! ¡Aja, aja! ¡Qué fija! ¡Qué fija! ¡Qué fija! ¡Qué fija! ¡El tú te mató! ¡Qué fija! ¡Qué fija! ¡Este cabrón es bien ñoco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, pues que los estoy matando! ¡Eye! No se pierde nada, no se pierde nada. ¡Ya! ¡Ya! Y aquí nos paramos a ver si podemos robar. Sí, como tú quieras. Lo que sí, tú pierdes el sentido de este, si tú tienes la vida completa, te la dejas, pues, a mitad. ¡Oh, ya! ¡Ah, esto es un busón! ¡Qué fija! ¡Qué fija! Mira, dejaste a Wizard botado. ¡Wizard viene por allá en el caballo! ¿Verdad, Wizard? ¡Oh, ya lo estoy viendo! Déjame prepararme. Sí, sí. ¡Prepárate mentalmente! Faría bueno encontrarnos con otro tren de frente. Faría bueno encontrarnos con otro tren de frente. ¡Ah, qué porquería! ¡Ahí está! ¡Ven acá! ¡Ahí está! ¡Cállate para allá abajo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, Donnie! ¡Me está marrando como una puerca! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! No le voy a dar, no le voy a dar a que, a que era? Aaaa que el chico le iba a tirar para allá abajo su puerco Que sucio Este, oye me da el sombrero, vejate No esta el sombrero tuyo La puñeta Pero donde era que tu buscas el sombrero? Pues ya, se acabo esto Deja de hacer esos minutitos y ya me voy Cuanto te falta? No se, tengo 2.56 y me voy, me quiero bañar Ya Ha pillado el juego verdad? Si esta, uno se ríe No no hay que, acuerdate que estamos solos con mas gente Ay bendito Casado Ay no Me moriño vivo Que pañeta paso? No Y ya se mataron los dos? Siiii Me mato Yo no se como conseguir este C4 Señor me puedes ayudar? Ah no Tengo que esperar mi caballo Deja que te agarre Deja que te agarre Me explotaste? Me explotaste? Con que tu me explotaste? Una dinamita Con un C4 dinamita tenias No se como lo consegui Oh porque tu eres level alto Y mi caballo Y mi caballo? Por que no llega? Ya hablo nene eres muy lento No Ustedes son un punto rojo o no? No se No 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 Hay un tiroteo yo desde aqui Se supone que te salga azul a ti? A mi azul? Ve mira Si 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 Hay un tiroteo aqui No me sale un punto rojo en movimiento Ustedes estan en el tren o no? Yo estoy en el tren Y ese que esta corriendo Ay Auxilio Soy yo 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 Ay me sale rojo Ese rojo es Que hay una serpiente ahí Debo decirme la Si si No seas pendejo Ese rojo es porque me mataste No 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 en serio Mira una serpiente Yo no voy a caer en ese truco ya Me voy Me estoy mintiendo Eres tu que le sale rojo weiss No Si el punto tuyo sale rojo Noo mira donde tu estas Ven aca Deja que este se pegue para que vean Es pero hay un tiroteo aqui No 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 esta cerca Mira viste weissal Mira lo sale rojo Ah pues bien Pero ese que dije Pensé que eran los que dijiste de tiroteo Y al tren weissal No vengas no weissal Yo lo guio Dale 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 Yo lo voy a guiar porque yo se lo que el quiere hacer Vea hay gente allá al frente Hay como tres Tres muchachos hay un tiroteo Te vas disparando Tony No Esa fue un tiro Y si los matamos Ah Vamos Vamos Como me doy la vida esa Le di a uno Ahí vamos Vi la medicina Vamos vaquera Vamos vaquera Que llego tu vaquerita Amarra Abrachate la correa Vaquera Somos bandido ahora Estamos enmarcado Estamos enmarcados Está bien que se joda Tienes uno de frente Este Tony Tienes uno de frente Este Tony Tienes uno de frente Ok Quien no muere Los tipos Claro Necesito balas Lo que tengo son 38 balas Mate a uno Hay caballo mate Jolti me hice un tiro eh acá Nooo Huise me matate a mi ¡Mata y meli si quiere! Puede si quiere Te lo juro Lo estoy jodiendo Huise me mató a mi Ah Estoy herido Tony Mala mia. No pensé que te fuese a ver Creo que muero Vamonos en chocha Me toca el vida Me dice que yo no puedo lootear porque estoy harto de cosas, cabrón ¿Será que... ejemplo, puede más que 10 comida y tiene esas 10? ¿O las balas están llenas o no sé? De hecho, que balas de rifle que tengo son 22 Pero, ejemplo, la otra ¿Qué le gusta ahí? ¿Dónde van las carretas, tú dices? Aquí me salen dos personas, ok Este que está aquí, a ver Este me dejó lootearlo Mira, yo no los veo donde están ustedes Aquí no hay más nada, Tony Esto no tiene nada Ya Eso fue al lado del tren, ¿verdad? Sí, más o menos A la boca de todos no lo veo ¿Es tuyo? Sí Oh, por razón dijo eso Espera, mira, 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 los caballos Vente, vente, trae un mío para cogerlo No entiendo eso Dale, sobalo, sobalo, baja, sobalo Creo que no lo tomé Creo que no lo tomé Pero me dice, me dice que no No, 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 mira, 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 mira ¡Suscríbete! 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 Pero en verdad no encuentro a ustedes. ¿Que no los encuentra? No, y no me salen en el mapa. Pero si conseguí la aguja en el caballo. No asustás, Tony. Me cansé de estar detrás de esto para matarlo. Uh, creo que vi a alguien azul. Sí, encontré a Tony. Hombre, no, como yo cojo los cabros estos, como se llame, no sé, el venado. Tienes que dispararle, si no, pues con la soga. Es un poco difícil, porque los venados son ágiles. ¡Puñeta, mano! Caballo de mierda, cabrón. No, ya, ya, no! ¿En serio tú eres más, loco? mira yo la yo mate pues tiene que quitarle la piel y el gesto es de esto ponerlo todo en el detrás del caballo pero primero por la piel y después poner venado ya déjame ya que venga mi caballo a barra pero quizá la marra hay cabrón se me escapó no está por ahí lo voy tal de como 500 años en esto no le doy a que a la primero lo primero creo que es la es la rn porque debe de ver dice track y donde yo vendo esto en la ciudad de donde hay un logo de una cuchillo una hacha no tienes que bajarlo simplemente tenemos vamos a buscar otro que me salían otras opciones si si donde estábamos para allá para aquella esquina hija te tiro o viste vente para esta esquina y de dónde tú estás aquí con una cosa no sé dónde están ustedes el mapa te tengo que salir azul no sé por qué caramba yo a ella no la veo porque ustedes están peleando ella empezó no tú empezaste claro que no yo no los veo este en el mapa te lo digo rápido estamos cerca de la pero estos dos beneficios yo yo everything good qué pasó corre como el viento tira el blanco se ve bufiado el burrito ese me estamos hablando aquí con uno este a latino mato caja bro no mato huele mucho que huele Primera fortuna Siempre tiren adelante No, aquí son malos Uy, sí, tengo dos caballos aquí Chico, me mataste Me maté Ah, salí bien lejos, hermano ¿Te mataste, Ibe? Sí, me maté No sé dónde salí O por aquí Ya lo perdí Perdí la carne y todo eso que tenía ¿Si lo montaste en el caballo o no? Pero es que me caí del caballo Ah, ok, sí, lo pierde Porque no veo, no veo a nadie aquí Dame, dices Oh, es para el otro lado Creo que mi caballo está herido Dale, tontán Tú ni los ves Porque a mí Salí bien lejos, loco Mira, lo cogió otro tipo ¿El qué? ¿Tu caballo? Sí, me lo robó O sea, lo que yo tenía La mercancía Salió como que la había cogido Otra persona Lo único que tengo Es la piel en el caballo Eso no me sirve de nada, ¿verdad? Sí, se vende Pero eso no No da mucho chavo Pero se vende Se vende Se va a vender eso que tengo ahí Ya Ahí también Donde Donde es la maquería esa Eh ¿Cómo es? Adiós, ¿dónde es? ¿Dónde es la cosa esa de la carne? Sí La piel la vende ahí Y Todo lo que sea de comida y eso Y el penado ¿Dónde es la piel? ¿Piel? Acho no los veo, mano Saliendo el cibete Mira, me están disparando unos tipos Ay, me caí Eh, me están disparando, auxilio ¿Dónde, dónde? Me mataron ¿Dónde tú estás? Es que ese yo Si me dejaste sola Sí, te estoy buscando hace rato Oh, tú estabas al lado mío Si, esos tipos estaban matando por ahí Es un policía ahí De lo que te mató Pero yo no sé por qué me mató Porque yo estaba sacando la piel de mi caballo Sí, es un poiquito para ir fastidiando Además, mataron a nosotros también Pero es que no la encuentro, mano ¿No me deja coger la piel? ¿Cómo yo la cojo de ahí? La piel Ajá ¿Detrás del caballo o tirar al piso? No, la que está encima del caballo Tony, la derecha tuya, atrás tuya, hay un tipo ¿Qué pasa? Se fue No, no, me dijo algo el cabrón No puedo sacarla No seas mamón No seas cabrón Pues yo los veo a usted Yo me voy con usted ¿Dónde tú estás? Creo que vi a uno de ustedes Sí eres tú, ¿verdad? Así, vi a uno Este es Wizard Sí, sí, sí ¿Qué pasó aquí, Wizard? Maldita piedra de tío Oh, ya veo un puntazo Pa' acá, yo creo que te vi pa' acá ¿Verdad? A ver Me perdí por completo, oye ¿Qué lao? Hay un tipo ahí parado Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo ¿Lo mato? Mátalo Sí, mátalo, mátalo, mátalo Ave María Wizzel, cabrón Mátalo, mátalo, mátalo O sea, nosotros nos mataron Mátalo, mátalo Yo quisiera dejarle a Tulka Pa' ayudarte Sí, estamos buscando Te van a ver Ese tiro fue a la derecha ¿Viste? Sí Sí, sí, sí Ve la para la derecha ¿Lo mataste, Ibe? Sí, lo maté Eso cómo se debe Veo Veo Yo no sé Veo algo aquí Tú me dijiste Tú me dijiste que lo matara Yo los veo Pero no sé Cómo subir para allá Porque así me caí Aquí fue que nos mataron ¿Verdad? Tengo un tipo atrás mío, Tony ¿Lo ves? ¿Lo metemos? ¿Lo metemos, Wizzel? No sé Yo no sé Papá ahí arriba Míralo ahí Me está saliendo ese tipo Sí, ese de la camiseta blanca Mátalo Claro, yo no sé ¿Dónde ustedes están? Ay, puñeta Me caí por un barranco Con tu y caballo Me mató, cabrón Yo no sé ¿Dónde ustedes están? El tipo tiene como algo así, Tony No lo mato De disparo De quemajopa Y no lo mato Lo único que me sale Es alguien azul Que viene detrás de mí El tipo que maté Yo voy a llegar a algún pueblo Y ustedes lleguen ahí Porque yo no sé ¿Dónde están? Ese es bueno Porque en verdad No te encuentro Ya se me perdió Tony Yo creo que ese puto azul Le va a salir No me va a perder Sí, ese es Tony Me dio calambre del dedo Sí, me voy a dormir Me voy a bañar ahora Espera, dame un momentito ¿Estás juqueada? ¿Estás juqueada? No, que necesito llegar A un sitio Donde estén ustedes Dame, en verdad A ver si yo te veo Vela, me voy a salir Va a irme Dale Yo creo que nos van a encontrar De frente De frente, mala mía ¿Quién? ¿Yo? ¿Ustedes? No, los tipos Esos topuercos Yo no sé por qué Yo no te veo a ti ¿Ve? Yo tampoco No entiendo Ok, aquí Players No, tú no me sale Como si yo estuviese aquí Cabrón Y si está porque Le intenté invitar O algo así No, pero sale No sé por qué Es como si está demasiado lejos Pues no sale en el mapa Eso es lo que yo entiendo Pues mira, pues Vamos para la ciudad Esta que está aquí Cerca Cajibita Este Esto no tiene como coordenadas O algo así Ibe, ¿para qué ciudad tú vas? Porque tiene nombre Para Armadillo Vamos para Armadillo Que está un poquito cerca Cajibita Ah, Ibe Espérate Armadillo Esa misma Voy llegando allá Armadillo Vamos a subir Tony Vamos Es que no No hay más cerca Ahora mismo me sale Un ojo Hay quien cerca aquí En la derecha Este sale Tony Sí, un azul Sí Pero tu caballo Va a circuito Cabrón Yo paro un poco Si quiero No, ese no es Un tipo ¿Un tipo? Tengo otro a la derecha Que son dos Ninguna Vamos a ver El bicho Se murió Yo no confío en nadie ¿Lo mataste? ¡Eh! Estoy llegando aquí Acho, ven Los dos me dieron De una, loco Se mataron Wizards Deja mucho más Que un exactor Mira, yo llegué aquí Yo los espero aquí Es más, mira Salió buena Porque salió más cerca Tiene balas explosivas Eso existe aquí Si Si Se hace Se ve Que está matando Todo el mundo Yo Ustedes no los veo Por todo esto Son mis amores Yo me voy Si tienen delito Están disparando Wizards A mí Me están disparando ¿Quién está disparando? Yo Ya me voy Tengo que bañarme Y levantarme a las 7 Para llevar a la nena A la escuela Así que nos veo Mis amores Que descansen Nos amo mucho Nos vemos Quizás en la tarde Voy por ahí Por ahí Me gustó Alguito Pero Por ahí Por ahí En grupo Así que Nos veo Mis amores Con cojones No tengo balas Bien Para Cueno Precios Bien Ya Toma Gracias.